¡Cabón! ¡Cabón! ¡Oye, ABT! Bienvenidas, bienvenidos al mayor espectáculo del mundo, al programa más grande de todos los tiempos, El Conquistador 10 en general, hoy en particular. En particular. ¿Y por qué? Por muchas cosas. Una, el sumario. Nos vamos a Patagonia enseguida. Este juego de inmunidad comienza... 3, 2, 1, ¡ya! ¡Acabar! Tenéis que acabar hasta encontrar un paquete. Y ahí viene un nombre. Si es el vuestro, perfecto. Y si no, pasáis a otra casilla. Al bajar de donde fue el juego, ya las chicas empezaron a juntar y a Sandra y a mí nos dejaron un poco de lado. Y entonces yo ya me empecé a imaginar que iban a ir a por mí. Íñigo, a colocar ahí el banderín en el tocón. ¡Iñigo, ganador del duelo! ¡Continuosa la aventura en 4 de la siguiente fase! Se ha llevado su regalito, su bombón. Se lo ha llevado bien a la bonificación. Ella solo comerá. Se lo comerá ella, eh. Ese Dredoni, creo que ha hecho. Dredoni, y ha dado este. Yo prefiero cada uno en el equipo porque enseña más tu personalidad, ¿no? Estando los dos juntos es diferente. ¡Tremendo, tremendo, tremendo programón el que tenemos esta noche! Habéis visto, Rebeca aislada en Patagonia. Cambian las fuerzas, nos vamos a ir al infierno blanco en un instante. Antes que nada, recordaros, cambia, cambia la segunda fase. Entramos en fase unificada. Los domingos ahora el episodio completo. Los miércoles en directo. El debate a partir del día 9, 6 y 9. Bueno, son muchas las sorpresas que, como veis, algunas están apuntadas en el vídeo que tenemos esta noche. Todas las podéis comentar. Los que decís, jo, yo los sábados, que luego no madrugaba, los niños, qué faina. Los que decís, no, no, que yo el sábado salía, que quería este rollito. En el hashtag, almohadilla, conquist12D. Esa es la dirección donde podéis ya enviarnos vuestros comentarios, vuestras opiniones de nuestra gente del conquist. Que no soy espectador, soy seguidor, soy la familia del programa. Como lo son, por supuesto, nuestros conquistólogos de esta noche. ¡Manu Marichalar, Arantxa, Godson Mantulic, Yulet Madin, Arriga Staka y el gran DJ Chistri! El programa no se hace responsable, no. Sí, sí, sí. El programa... Hoy tenemos una gran noche. Una gran noche. Vamos a ir a la sala VIP. Vamos a irnos al corazón de la jungla. Vamos a saludar al Tarzán del Conquist, a un hombre que se ha ganado muchos corazones. Él es León. ¡Ollávete, León! Buenas noches. ¿Gabón? Gabón, buenas noches. Por un lado iba a decir qué alegría verte aquí, también qué pena no verte allí, porque sabes que se te aprecia y se te quiere mucho. ¿Preparado para hoy, pasarlo bien y contarnos muchas cosas? Siempre, con vosotros siempre bien, o sea, eso no lo dudo. Bueno, te veo un look aventurero potente, ¿eh? Ahí, Miguel de la Cuadra Salcedo, guapo, ¿eh? Bueno, Suri, ahí tenemos a León. ¡Un aplauso para él! ¡Bravo! Ya está, ya no puedo esperar más. Hay cosas en la vida que no se deben de aplazar. Una de ellas es esta. Llevamos esperando muchas semanas. Ayer decía que la vida... Decía Jose Conrad, vivimos y morimos solos. Bueno, Jose, no sé qué decirte. Morir, seguramente. Pero vivir, nos gusta vivir en pareja, ¿eh? Y como Robert Redford y Paul Newman en Dos Hombres y un Destino, como Zipi Zape, como Tommy Jerry, como Asterix Yobelis, como Ortega Seque, que os decía ayer, ellos son la pareja más querida y conocida en Euskadi, en el resto del mundo y en otros planetas próximamente. Porque ya están aquí los grandes Juanito y Arcebal y José Luis Corta Verdadero. ¡Ale, ale, 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 ale. Atención, que allí, Juanito allá. Eh, la primera bronca. A ver, ¿por qué cojones se tiene que sentar este al lado tuyo? ¿Qué pasa? Que yo siempre el ayudante. ¿Tú eres el segundo capitán? No, no. ¿Tú no eres el de derechas? No, yo soy de izquierda. No sé por qué nos ha puesto este. No, 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 lo estoy hablando muy en serio. Siempre de segundón. ¿Por qué él aquí y yo aquí? Pero vamos a ver. ¿Tú eres más pequeño, Juanito? No. Más pequeño de altura. Bueno, buenas noches. No, buenas noches. Es que ya habéis empezado. No, vamos a ver. No, 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 me cabreo. ¿Pero por qué te cabreo? Estoy en segundo plano. Luego lo que se oye aquí, lo que se dice. No es que Juanito siempre no ganaría más que el 20% de las pruebas, es que siempre corta. Estoy un poco celoso de José Luis. Pero no solamente celoso. No solamente celoso, sino que seguís apostando por él porque en vez de ponerme a mí ahí, al lado tuyo, que sería lo correcto, le habéis puesto a un lado. ¿Se puede cambiar? No, me cambio. ¿Queréis que le cambiamos de asiento? Que me cambio. Que se cambien de asiento, por favor. Ahora no me lo haga gana, que no me lo haga gana ahora. Pero bueno, hemos empezado mal. No, hemos empezado bien. No, mal. No, ellos mal. No, no, tú estás protestando, tranquilo. Empieza, tranquilo. Tenemos tiempo para atacar. Tú y yo muy bien, que el otro día estuvimos cazando perdices juntos. Ah, vale. Perdices cazando, yo dejé algunas en el monte. Atentos, no sé lo que caza este otro día, pero seguramente vais a cazar. Bueno, bueno, bueno. Estamos temblando aquí. Vamos a ver cuando acabó la aventura, que vosotros creo que lo podéis testar mejor que nadie durante los 10 años, la más dura de las 10 ediciones, la más dura de las 10 ediciones. ¿Vuestra primera reacción cuál era? Si efectivamente estabais tan machacados como han dicho los Conquis o no. Vamos a veros. Aquí esto hubiera estado muy bonito, pero de otra forma, de otra manera. No puede ser que te coman los bichos, que te comen literalmente. O sea, comer... Ha sido el más duro para mí, de los 8 que he estado... A mí también. Con los bichos, sí. Yo también. No en realidad las pruebas y las puntadas que te hacen. Yo también, pero las pruebas... Yo estuve a punto de tirarme al fuego ayer, a la noche. No podía dormir. Me picaba, me quité las gasetines, a una hostia, le daba con pie. Bueno, habéis visto ahí a David. Tenemos una sorpresa, porque claro, tres capitáneros que nos faltaban. David Seco hoy va a estar de una manera muy especial con nosotros. Pero es que hoy van a pasar muchas cosas aquí. Tan duro, tan duro, así de Iguazú, que vosotros que teníais, con perdón, el culo pelado de vivir todo tipo de aventuras. Lo habéis pasado tan mal. Yo sí, yo ha sido el año, pues por mucho, el más duro. Yo pensaba que este año me iban a sacar en camilla. No sé si era por el clima, por no teníamos nada de comer. Es que con la comida también os habéis pasado, ¿eh? Era comida exagerada. Juanito, tú defíndeme una vez, por lo menos. Bueno, hemos tenido para 11 personas, lo que teníamos otros años para uno. Lo que ocurre es que este año el terreno no lo conocía. ¿Y qué tiene que ver el terreno? Pues siempre hemos complicado a la hora de... De cazar, de cazar, de cazar, de cazar. De cazar, ¿sí o no? Sí, ya cazamos a la colobra. ¿Y quién comió? ¿Quién comió la colobra? Recuerdo una vez que nos fuimos por esos caminos... Hostia, para volver. Bueno, era una de las ideas... Por las estrellas no nos podíamos orientar, porque todo era cerrado. Entonces... No sé qué aventura has tenido tú. La misma que tú. Pues ya todos te fuimos, la única cosa que fuimos es a buscar agua. Jodida, porque tú comentabas que si hubiéramos sabido, hubiéramos renegociado el contrato con esta casa, y desde luego, vamos. O sea, por ese precio, no hubiéramos ido. Porque... ¿Verdad o no? Jodito, has venido muy malito. Hemos perdido en salud la pasta que hemos ganado allá, pero vamos, con creces. Porque mira que nos han picado, ¿eh? A todos, ¿eh? Sí, a todos. Una de las ideas que manejaba la dirección, la producción del programa, cuando preparábamos el 10, era, bueno, ¿qué pasa? José Luis había abandonado dos años, había pasado mal, y todos sabemos que es un hombre que, bueno, tiene la nobleza del corazón, pero había pasado mal. ¿Qué pasa si les cambiamos de escenario y los llevamos donde no han estado, donde no conocen los trucos, donde no tienen la experiencia de que mira el pastor este que me da...? Sí, pero el peligro seguía ahí, ¿eh? Dirigíais vosotros. El peligro es ese. El mayor peligro es ese. Y cada año sois más... Más malos. Ya, pero que dice... Sí, que... Pache que no, que dice que... ¿Qué pasa? Que vayas a la playa, al monte, que si no tienes comida. Jodito, pero eso no te sorprenderá. Ahora, después ya de 10 años. No, pero para mí ha sido el más duro. Yo le he dicho, yo tenía... Después de 10 años, a los únicos que no nos engañan, es a ti y a mí. Porque Pache, pues era decir lo que quieras, no, es que esto funciona así, es que Julian dirá, no, no, es que aquí no hay ni trampa ni cartón, pero tú y yo sabemos lo que funciona y lo que hay. Sí, es un rally. Bueno, aquel de allá, aquel de allá, nuestro buen amigo Manu... ¿Te has hecho amigo de la hora? Aquel... No, no. A ver, ¿qué hemos quedado? No, no, aquel todavía está por enterarse un poquito de cómo funciona realmente todo esto. No, aquel sabe más que nadie. No, no, ¿cómo que no? No, yo te veo yo que no. No, cómo que no. Aquel larga mucho, pero de saber poco. A ver, ya iremos con Manu... Tengo todo para aprender, la putada es que no estoy nunca con vosotros. Siempre me voy a dejar... Bueno, ahí todo llegará, como tú bien sabes, todo llegará. Todo llegará, también llegará eso. Pero vamos a ver cómo llegaste a lo que para nosotros era el gran desafío. Sobre todo pensábamos muchas veces en José Luis y yo decía, José Luis en la selva, José Luis lo que siempre me decía, que yo quiero otra en la selva, los guaranís. ¿Cómo va a vivir eso? Y también pensamos que ellos dos vivieran juntos esta experiencia, cosa que luego ellos nos valorarán. Llegan y se encuentran con los guaranís, memorable. Llegan y se encuentran con los guaraníes. ¡A vos, lluvete! ¡A vos, lluvete! ¡A vos, lluvete! ¡A vos, lluvete! Siempre he dicho yo, ¿a dónde querías venir? Mira, mira cómo soy. ¿A dónde irías? A una selva, a vivir con ellos. Mira, mi ilusión al último se va a cumplir. ¿Para qué te ponen las hojas esas, los helechos y la cabeza? Este para que no me reconozcan. ¿Que no te reconozcan quién? ¿Las abejas? Sí, las abejas. Una aventura y no un 8.000. No es bonito tirar madera, ¿no? Y no quiero ni una puta risa, ¿eh? Ni una puta risa quiero, ¿eh? Cuando estemos viendo esto. Voy a ir saltando de liana a liana. Me voy a buscar un mono y me lo voy a pasar aquí de puta madre. Lo que ustedes nos enseñan trataremos de aprenderlo todo. Porque para nosotros esto es un regalo. De momento esto es una bendición de Dios. Lo de las lianas es lo que más me gusta. ¿Las lianas? ¿Eso va qué, Pachita? ¿Eh? Está plagado de pulga. Está plagado de pulga, no me jodas. ¿Qué es ese pulga? Quítame, 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 quítame esta mierda. De momento nos han dado la bienvenida, nos han quitado todo y nos han dejado aquí tirados. Cuida que en las lianas cae y vas a caer. Joder, como Tarzán y un lapote. Sí. Aúso, vete. Aúso. Aúso. Aúso, señor guaraní. Aúso. Eso no lo has hecho nosotros. Como yo digo siempre, ¿eso hemos hecho nosotros? Sí, y más cosas. Yo también voy a empezar. Y todavía no nos han dado el whisky, ¿eh? Y espera, espera el whisky. Está muy bien. Es que, como digo, yo siempre me he dado lista en el mundo que puede guardar esto. Pero es verdad que mientras José Luis decía, eres ilusión de mi vida, estoy feliz. Los guaraníes, tu cara lo dice todo porque eres transparente en todo. Entonces me cambio pronto, ¿eh? Ya lo sé, ya iremos. Ya iremos a eso, que también es a otra cara. Que llegasteis a un campamento ya hecho. ¡Joder! ¡Joder! ¡Eres como una purga! ¡Joder! Si tuvimos todo el mío en el suelo, no teníamos mantas. No teníamos un hijo de ningún tipo. Y nos pusieron... No, no, en absoluto. Juanito. Llegasteis y no teníais cabaña. ¡Igual! Y las pieles en el suelo. Las mantas en el suelo. Y teníais mantas, cosa que nosotros no tuvimos en el suelo. Pero bueno, ¿y qué me quieren decir con todo esto? ¿Que tú hiciste la hostia o qué? Pero vosotros dormisteis con ropa y nosotros no. Tampas, pero dormisteis con ropa. Hermana, porque sabíais la consecuencia que iba a tener. ¡Eso! ¡Ojo, ojo, ojo! Tú dormisteis con ropa el primer día. Pero que me da igual, dormisteis con ropa. Pero vosotros también por eso no lo hicisteis. Bueno, que es que encima de la guerra que dais, si lanzáis al fosterriere... No, la avanzadilla... Venís tres, venís tres. Eh, 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 perdona. La avanzadilla, tampoco necesitamos que nos defienda nadie, ¿eh? No, Diego, Diego, Diego. Bueno, creo que somos autosuficientes, ¿eh? Yo creo que somos los que más trabajamos en los tres campamentos. Bueno, sin duda. Él y yo, ¿eh? En el guaraní y en el campamento rico. Dice él y yo, pero tú decías que él no daba golpe. Poco, ahora voy a trabajar poco. Pero, Juanito, este año para mí ha sido el número uno. Este año he trabajado yo. Y lo que he tenido que oír aquí. No, que me mandabais que no. Subiendo árboles, cogiendo naranjas. El 90% aquel iluminado, aquel de allá. El 80% de las pruebas era superior a mí. Aquel iluminado, aquel. Pero este año has demostrado que ha sido mejor que yo. Eso lo digo yo. Hablaremos, hablaremos. Aluminado, te refieres a Julen. Bueno, es una manera cariñosa de dirigirme a Julen. A Julen. Julen es otro. No, hombre, cariñosamente. Estamos en un debate. Estamos un poco para dar juego como habitualmente hacemos José Luis y yo. No, 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 está claro, está claro. ¿De dónde se trata? Hablaremos de todo. Porque si venimos aquí a hablar de cosas serias. No, no, no. De lo que le llamé a Arancha, de lo que le dije, lo otro. De todas formas. Vamos a hablar un poco más distendido. Déjale, déjale. Quiero decir que vosotros efectivamente cuando fuisteis al campamento guaraní, ya el campamento guaraní ya sabíais de cómo funcionaba. Yo realmente me hubiera gustado veros si hubiera llegado en las circunstancias que fue Manu inicialmente a ver la reacción vuestra como hubiera sido. Creo que hubierais quemado el campamento, literalmente. No lo sé. No había nada. Depende. No había fuego. Bueno, o sea, vamos, sin saber nada. Y ustedes que os ponéis en pelotas de noche lloviendo y bueno, y ahora hacéis. Julen, Julen. Eso no lo sabe. La edición anterior que a mí me tocó ir por primera vez a la famosa isla, aquella isla que era mía, ¿os acordáis? La edición anterior, bueno, pues la reacción fue que me decían, no, ahora a la noche tienes que ir en la balsa y cruzar al otro lado y le dije así, por aquí. Bien. Pues eso, Juanito. Vamos a... ¿No hubiera ocurrido la misma vez? Seguramente. Bueno, pues eso. Igual hubiera ocurrido eso o igual no. Si evidentemente hubieran quedado en el juego los segundos, lo hubiéramos visto. Pero como quedaron los terceros, pues se fueron al muy, muy pobre. Vamos a ver, de todas formas, yo no sé si hubierais hecho más que lo que hicisteis en el sentido negativo. Porque es verdad que Juanito estaba cachondo al principio con lo de Tarzá, es verdad que Corta estaba con la cara iluminada por la selva, pero acabaron hasta el chiripá de todo, ¿eh? ¿Qué hago la madre que me parió? Menuda puta noche que hemos pasado, ¿sí? O sea, esto de venir aquí a hacer experimentos y de jugar a Tarzán, no me gusta ni hostias, ¿eh? O sea, ni hostias. He pasado más frío que en el puta Himalaya. Me ha dado por el puto culo a este juego a los guaraníos, a su puta madre, vamos. Tanto rollo ya y tanta polla. Si hubiera sabido a dónde veníamos, y bueno, vengo. Y toda la vida, siempre he dicho que quería ir en una selva. Pero esto no es una selva, esto es una cárcel en una selva. ¡Cállala, hostia! ¡Ah! Eso me tenéis, su puta madre, eso que le tocaba yo el culo. Si está solo está cogejado. Como la... la árbola como la de las pica piedras. ¿No se ha aguantado? Ahí va. Yo estuve hasta la noche de guardia, ¿eh? Va, la noche de guardia y despierto. No, 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 ni leches. No, tú sí, ¿dolviste? En la árbola de pica piedra. Estaba abrazado a ti. Abrazado, qué bonito. Bueno, hay una cosa que hemos comentado aquí. A ver, atento, pareja. Por ejemplo, lo comentábamos con Gochón, etcétera, que un poco la imagen que podíamos prever era... Bueno, van juntos, Juanito puede contener en muchas cosas a José Luis, porque se llevan muy bien, porque le conoce muy bien. José Luis, teóricamente, tiene que tomar el protagonismo en los juegos, quizá Juanito más en la convivencia. Y a veces ha sido al revés. No sé si se ha debido a que tú, Corta, estabas tan machacado físicamente, también el tema de la pierna fue tremendo lo que estamos viendo. Y que eso condicionó un poco vuestros roles hasta el punto que se cambiaron o no, no lo sé. Sí, yo muchas veces... no sabía sé qué prueba era, pero decía Juanito, pero era como estaba. El médico me decía, Corta, si puedes evitar el agua y si no haces la prueba... Sí, pero cuando quieres comer... no te acuerdas de la pierna, si tienes o no tienes. Yo ahí pasé miedo, porque se me puso muy feo. Hemos comenzado el programa un poco de segundón aquí, ¿no? O sea, al lado tuyo, a José Luis, yo aquí... Pero otra vez... No, hombre, otra vez. Bueno, estoy mosqueado. Si luego te he dicho que si te querías cambiar y no quieres. Bueno, en cualquier caso, yo tengo que decir que esta edición, lo que yo he visto de José Luis, ha sido abismal. Mira, ha sido un competidor nato en todos los juegos. No, digo la verdad. O sea, claro que digo la verdad. Y sí que es verdad que debido a sus... bueno, a sus lesiones, que ha tenido... bueno, ha tenido varias. Bueno, pues quizá este año he tenido un poquito más de protagonismo que él dentro de un equipo que hemos estado los dos de capitanes. Bueno, quiero que lo veas esto, porque para una vez que coincide alguien con un vídeo, coño, yo es que me parece hasta que me emociono. Vamos a verlo, vamos a verlo. El único que ha demostrado que ha venido ha sido Juanito. Juanito ya sabemos que va a dar el 100%. Y está demostrando este año que está mejor que nunca y las pruebas que ha hecho lo está arrasando a todos. Está ahí corta, que vaya con esto, que vaya con esto, que vaya con esto. Juanito, porque hay veces que no sé si acogías de buen gusto ir, aunque siempre ibas, si te decían que aquí ibas. Pero a veces te fijas, joder, qué pasa, que me llaman a mí siempre. No, de todo el mundo sabido y durante los años que he acudido al Conkins, que tampoco soy ese personaje que se preste a hacer todas las pruebas. Si me puedo liberar, pues me libro. Oye, pues yo voy allá, me lo paso fenomenal, me lo paso bien, estoy a mi aire. Si tengo que ir voy, no tengo ningún problema. Pero me cuesta asumir esa responsabilidad de liberar un juego, me cuesta. Lo tengo que decir públicamente. Juanito, ¿no crees que el hecho de que José Luis estaba con molestias, tenía problemas, y tú has asumido en una parte del programa un rol más directo, porque es que veías que él estaba más impotipitado? Porque lo demás, José Luis, sin decirle nada, él suele ofrecerse normalmente a las pruebas. En ese caso, sin embargo, tú has ido liderando muchas pruebas, yo creo que por las razones... Pero ya te lo digo, ya te lo he dicho bien alto y bien claro, o sea, no tengo absolutamente ningún problema en reconocer. Si me puedo libre, bueno, lo que acabamos de recomendar, ¿no? Bueno, me cuesta, sobre todo porque en mí mismo me da la sensación de que puedo quedar mal, ¿no? Porque bueno, efectivamente, yo estoy limitado, de una forma estoy limitado, dependiendo la prueba estoy limitado, y entonces, bueno, pues no me gusta hacer, entre comillas, un cierto ridículo. Bueno, en muchos juegos, o en ayuda de duelos, tuviste un papel protagónico, en muchos para bien, en algunos no también, pero incluso en algunos de los que ganaste, tuviste algún encontronazo con el otro capitán. Por ejemplo, en el Troncoala. En el Troncoala, porque siendo tu capitán del equipo rojo, y haciendo muy bien la táctica y la estrategia, porque ahí le ganaste la partida a David, como se reconoció aquí, tuviste que aguantar una presión de Manu que no te gustó un pelo. Qué pelo. Lo único que no le gustó es cuando salió de allí y empecé a decirle que al otro... Ah, bueno, gallina, gallina. Ya, pero yo no me voy a poner... Por cómo iba corriendo, pues le tomé el pelo, pero sin más. Ahora, que no me voy a poner a discutir contigo, porque tú me llevas cabeza y media, y como tú comprenderás, me das un soplomocos... Sobre todo cabeza. Y al final, pues eso, lo que ocurre, lo de siempre. Estaba yo allí para depender. Ahí, ahí... Eso es un montón. Ahí sí que estuve muy bien, ¿eh? Estuviste genial. Sí, estuve muy bien. Sobre todo embaucando a David. Sobre todo la táctica... Embaucando a David. Exactamente, de convencer al contrario para que fuera la por vosotros. Sin lugar a dudas. Porque mira, burúa. Duda. Poca, pero burúa. Sin duda. Si yo no lo reconozco, no hay ninguna duda al respecto. Pues ya está. La verdad es que... Si luego tú me comentabas y me hablabas... No, yo ya te dije... Que efectivamente tú lo que querías era que perdiéramos nosotros. Pues joder, te quedábamos. Bueno, de alguna forma yo también tengo que hacer mi guerra psicológica. Es una forma de verlo. Cada uno tenemos que hacerlo. Lo que es cierto... Sin lugar a dudas. Lo que es cierto es que la relación entre Juanito y Manu evidentemente no ha sido, en fin, versallesca. Es imposible. ¿Qué cojones disculpan y que como el tolai este todo ya igual? Siempre andamos igual con el marichal. Barcatu, barcatu. Es que es medio tonto la hostia, de verdad. ¿Qué os ha parecido? A ver cómo lo califico para que no se siente mal. Tolai. El pedazo de tolai. Animándole continuamente a... Va seco. A ver, pero tú eres el aviso. Dios, Dios, Dios. Lo que me sale de los cojones, como tú. Tienes el puto aviso. Lo que me sale de los cojones, como tú. Tocatúa, de la vaca. Freddy, si nos deseas, ¿eh? Ya sabemos que tiene un problema siempre. Contigo y conmigo. Que quiere ser como nosotros. Que quiere ser como nosotros y no puede ser. Esa pedazo de mucaza que tiene para todo. Y cabeza. Que le sirve para todo, incluso para aspirar sangre. Aquí. Aquí no queremos nada. Aquí. No, ni fuera, ni dentro, ni en el puto agua. Aquí. Organizamos el Kukusklan. Aquí lo colgamos del palo mayor, vamos. Ahí va. Y que me viene, con nueve velas. Toma, toma por culo. No, para, para eso no vale, esa no. La que está en el agua, ¿eh? Carne de puto cañón. Pero ya se ha apoyado a dos, a un azul y a un rojito. A ti que te den por culo. A ti que te den por culo e hila. Hila, 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 hila. Y si quieres, en vez de consejos, te voy a dar direcciones, para que sepa a dónde dan. Lo que tú quieras. Por algo sabrás cuáles son las direcciones. Listo. Bueno. Gordián. Hasta mal. Yo sí me gustaría que nos aclares lo del término tolai, que dio mucho juego aquí. Bueno, tolai es una expresión como cualquier otra. Cariñosamente. A ver, primero, a ver si nos enteramos ya de una vez por todas y todo el mundo. Los que estamos aquí y los que nos están viendo. Estamos en un juego. Sin duda. Estamos nosotros los capitanes y los demás también, todos. Estamos para dar, pues, un cierto juego. Para que esto tenga, pues, una cierta... ¿Estás explicando por qué te llamó tolai? No, no, no. Es para que quede claro en casa. Porque, claro, venís aquí... Vete el directo. Es que hay veces que cuando se os ve la cara, querer ahora convencerle a la gente. Cuando sois transparentes. No, yo tengo que convencer a la gente. Cuando se quede, no convencerle a la gente. Mira, Pachi. Y yo, en mi vida cotidiana... Dejeselo decir con cariño. Cuidado. Yo allí y aquí. Y en el... En mi vida cotidiana yo no sé cómo soy ahora. Soy el mismo. Yo no cambio... Bueno, pero mira lo que está diciendo José Luis. Yo soy diferente. Sí, bueno. Pues, pues, pues... Bueno, pues, estamos en un juego. Hay que dar ese juego. No, valga la redundancia. Y tú por eso le llamas Tolai a Manu Malchala. No estamos jugando, joder. Estamos en un juego. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Seguramente por eso en este duelo con Manu... No, ahí me cabreaste. Te llevaste el chasco que te llevaste con la eliminación del churro. No, hombre. Ahí me cabreaste. Ahí te cabreaste tú contigo. No, no. Porque sabes que no hiciste un buen trabajo. No, es así. Tú me cabreaste ahí. No estabas cabreado contigo y tenías que pagarlo con el repado. Si yo llego a saber que se pueden apagar las velas, ya vas a llevar toda la vela, ¿eh? Pero por aquí. A ver, que no tiene nada que ver. Para cuando pasó aquello, Arantxa ya tenía dos velas. Y tú no conseguiste ninguna. Tú me apagaste las velas. Si yo llego a saber que se pueden apagar las velas, ya vas a llevar todas las velas. Juanito, no hiciste una buena prueba. Reconócelo. Es que no lo sabe. Bueno, es otro tema. No hiciste una buena prueba. Arantxa, es un láncer del juego. Son cosas... Ya, claro. Es que no ocurren. Bueno, hoy parece que no, 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 depende de cómo vaya el debate, yo iré más agresivo o menos agresivo. Juanito, lo que sí me hace gracias, eso que... Son láncer del juego, Arantxa. Eso que has dicho de que... Y más ahora, de que os tengo en mídia a nosotros, no sé de qué. A ver, no se entiende... Sí, porque no hay que bajar, Cristóbal. Bueno, no se entiende si habláis a la vez. Evidentemente cada uno está sobre ellos como quiere. Claro. Después de diez años nadie dudará sobre eso en este programa. Pero sí que se entienda suele ayudar. Yo creo que en este duelo tú estás cabreado porque has perdido a Churru, porque te sientes responsable de la eliminación de un fuerte al que nunca debisteis mandar a ese matadero. Creo que lo piensas, ¿eh? La sensación que tú has... No, 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 pero... Esa prueba pasaba tenía que haber ido yo. Pero también tengo que ser crítico. Esa prueba era para mí. Tú para el marinero. Tú no has hecho esa prueba de la puta vida. Yo he hecho mil veces esa prueba. No, a ver, tú tienes que con una pala... Una cosa que flote. Hay que ser aquí, capitán, para llevar con la palita ahí... Esa prueba, esa no has hecho nunca tú. Esa no has hecho nunca. Y te quedaste sin cerillas. No pudiste seguir encendiendo. No se te ocurrió ir a por las otras velas para mandarlas. Tenía una vela encendida, podías incluso haberselas mandado apagadas. Y que él la hubiera encendido con la que tenía allí encendida. O sea, tenías mil opciones. ¿Qué listo? Tenías mil opciones y no hiciste ninguna. Te recuerdo que te fuiste no sé cuántas semanas antes que los demás, ¿eh? ¿A dónde? No, por comentar. ¿A dónde? No, no, no. Es que tú me estás dando a mí ahora una cosa así. Yo llegué el mismo día que vosotros. Yo tenía que haberlo hecho así. Porque si no... Te recuerdo que tú te fuiste unas cuantas semanas antes. Tres años, Juanita, acuérdate. Sí, sin duda. Tres años, ¿eh? Sí, sin duda. Entonces ya vale. Si yo no he dicho lo contrario, pero en esa prueba no diste el cañón. En esa prueba concreta, que no me gustó ni un pelo, en esa prueba concreta dependía más la propia prueba de los capitanes que del que estaba metido dentro de la... Efectiva, por eso estabas encabronado, porque sabes que fallaste. Con lo cual no me parece correcto. No me parece correcto porque se supone que es un dúbal individual y que cada uno tiene que... Por bien, es el que ha dicho que sabes cómo funciona esto. Perdón. Sí, por no circunscribirlo solo a ese duelo, aunque ahora vamos a ir con lo de Arantxa, por supuesto. ¿Qué? Sí. Pero cuando tú dices, literalmente, quieres ser como nosotros y no puedes ser, cacatúa de la hostia. ¿Literalmente? El tolai animando continuamente a seco, ese pedazo de bocaza... Ah, pero ya es con el koala. Organizamos el kuklusklar y lo colgamos en el palo mayor. Es todo un humor. Cuando le dices, quieres ser como nosotros y no logra, ¿lo piensas de verdad? ¿Eso del kuklusklar dije yo? Sí, sí, sí. Sí, pero también dijiste que lo colgamos entre todos, no lo cuelgo yo. No, no, no. Pero no. No lo hemos apoyado. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es la que te ha hecho así. ¿Tú piensas de verdad eso? Yo también te ayudo. ¿Que él quiere ser como nosotros y nunca lo logrará o algo así? No, vuelvo otra vez a lo mismo. Yo creo que Manu, pues hombre, pues quiere tener otro perfil dentro del conquistador y que no lo consigue. Independientemente de eso, eso es mi opinión personal, ¿eh? Independientemente de todo eso, cada uno hace el su papel. José Luis hace el suyo, yo hago el mío, y Manu hace el suyo. Yo creo que si hay que echarle el fallo a Manu, que antes de ir a Lede Capitán, nos ha repartido candela. Es evidente que nos ha repartido candela, que de aquí es muy fácil. Aquí hay mucha gente, hay mucha gente aquí y veo con las caras, aquí te habla muy fácil. Es evidente que los roles, y no estoy hablando de relojes, precisamente en los roles, tanto están muy de moda, porque últimamente en el programa lo estoy viendo mucho, lo de los roles, ¿no? Los roles o setas. Cada uno tiene el suyo, y es evidente de que unos tienen mejor rol y otros menos mejor rol, nada más. No sé si te ha... Yo de verdad, aquí el chiste de los roles o las setas vendría bien, como decía Manu, pero vamos a dejarlo. Relación y momento de la eliminación del churro... ¿En qué le tengo? No, no me ha contestado, pero como me pasa a veces con vosotros, si me lo pregunto ya la de tercera... Se me ha ido la ontada. Nada, pues que si no quiere ser como vosotros, él más o menos te ha venido a contestar, no se lo volvamos a preguntar. En fin, tenemos que acabar esto más o menos el lunes. Vamos al duelo y a tu relación con Arancha, porque ahí también surgieron cosas bastante fuertes, digo yo. No, tampoco tanto. Vamos a verlo. Es carne de cañón, chiquita. Carne de puto cañón. Que te tengas que durar con Arancha. Que está aquí de paso, o sea, está de paso. Que no la quiere ni Dios, ni su puto equipo. La borde esta, esa puesta ya borde. Ya me he cargado a la de un azul y me he cargado a un rojo la borde esta. La borde esta, la borde esta... La tonelada y media esta, el pedazo de sebo este, me cago en de... Diego, por comentar. Pero lo dice, o sea, no me lo dice a mí delante mío, o sea, lo dice cuando sube con un churro. No, no, pero no tengo cojones. Pero yo lo que te dije, te lo dije delante. Pero yo lo que te dije, te lo dije delante. Le estoy agarrando así a José, échame una mano, que somos capitanes para lo bueno y para lo mal. Mucho miedo. No, a lo que has hecho bien. Tu segundo, ¿eh? No, no, no. Tú sabes que yo no he hecho nada mal. No, ahí te has pasado algunas palabras. Ahí te pasaste. Bueno, a ver cómo lo arreglamos. Espera, espera, espera. A ver cómo lo arreglamos. A ver cómo lo arreglamos. A ver, cómo lo arreglamos. ¿Qué está pensando? Tiene felicidades y necesidades. Hombre, ahí lo que estás haciendo, tú estás frustrado porque has perdido... Frustrado. Porque, hombre, evidentemente... Tú no sabes lo que ha hecho nada de suerte. Tú te crees que yo, después de no sé cuántos años... A ver, Juanito, déjame que yo también pueda opinar. Que ahí pierde Churrut y tú tiraste un protagonismo muy grande en la pérdida de Churrut de esa prueba. Y tú estás frustrado y estás descargando contra todo. Y en este caso, descargas con Arantxa. Y creo que en ese momento te equivocas en los tratamientos. Un momento, Juanito. Creo que te equivocas. Mira, vamos a ver. Primero, hay que ver las imágenes. Porque sí que es cierto. No sé si Arantxa ahora... Recuerdas a decir que no es penalti. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver las imágenes. Que mira, a mí las imágenes ahora, como comprenderás... Es que dices, hay que ver las imágenes, Juanito. Que no, no, es que me da igual verlas. Porque lo que hay que ver es cómo se pone también Arantxa de una manera normal. Que tampoco... Pero ella gana. No, no. Es lícito. Como cuando gana la prueba, pues de alguna manera... Pero a mí te parece como lo celebras. A ver. Es lícito. Vamos a dejarla otra. Pero no falto a nadie. Vamos a escuchar ahora. Estaba encantada. Un momento, Mar. Me cogen, estás hablando. Si tú estás mirando a patrolar. ¿Cómo para arriba? Y estás hablando tú, sí. Si no te enterabas de nada. Yo sí te estaba ahí. No, tú te enteraste. Como siempre. Que te enteraste y no te enterabas de nada, como siempre. Arantxa, por favor. A ver, yo... Tú a mí me dijiste... O sea, tú... Vale, pero estabas mirando para otro lado. Tú, cuando llegaste a ese acampamento, dijiste que yo me había reído de los dos que había echado. A ver, yo no dije nada. El que lo dijo fue él. Yo no me metí con nadie, ni me reí de churro, ni nada. O sea, además, yo me quería haber acercado a churro para pedirle disculpas. En ningún momento... ¿Eh? Sí, venga, a ver. Cuando termine la prueba... Habla. Si es de Anzi, habla. Estás insultante porque habías ganado la prueba. No estás insultante, Juanito. En ningún momento me metí con nadie. No, no, con nadie... ¿Insultante o exultante? Me quedo con la duda. Sí, claro. Estoy hablando con... Sí, sí. Exultante. Ah, vale. Sí, sí, sí. Pues ahora no, mira, 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 mira. El segundo es eufórica, vale. Te había entendido insultante. Porque ahora vamos a ver una cosa, que es lo que Arantxa... No, 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 es que me quedo yo mal. No, 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 si es que no es un cambio de tema. Que no, que también entendí otra cosa. Porque ahora vamos a ver lo que Arantxa opinaba, porque como igual opináis otra cosa, de todo esto que sucedió en caliente. Ah, sí, por supuesto. En caliente todo el mundo. Juanito ya vendrá, ya vendrá, y Juanito no tiene nunca pelos en la lengua. Ayuda un poco, ¿eh? Vamos. Yo sobresolo... Y te voy a traer los tacones más altos que tenga. Me cago en la taza. ¿Tacones? Sí. ¿Con Juanito no te hacen falta los tacones? Por eso, pero para que me lo diga la cara. Claro, hombre, para joder más. Pero te lo vas a decir. En un momento dado a todos nos calienta la boca. Yo he oído cosas que, madre mía, Juanito, ¿cómo me pone aquí el pie de Nancy? ¿Me entiendes? Que ya está bien. Hombre, a ver, después de lo que he oído yo, ¿qué me ha dicho él? O sea, me he quedado súper decepcionada con Juanito. También lo que quieres de Nancy. Ya se lo acabo de llamar también ahora. No, no, no. A ver, que es en forma cariñosa, Juanito. Ya sabemos lo que es un juego, tío. Es un juego, ya sabemos lo que hay. ¿Tú crees que vamos a hacer un debate ahora por lo que yo te he dicho? A ver, en primer lugar, cuando yo hablo de esas cosas, efectivamente, estoy encabronado porque pierdo a una persona que probablemente, probablemente, estaba llamado para haber sido el conquistador de fin del mundo. No lo sé, pero yo, Churru, fue alumno mío. Probablemente. Y por una prueba que no depende de ellos mismos, que depende más de los capitanes, pues estoy encabronado. Estoy jodido. Y estoy jodido por todo. No porque sea Arantxa la persona que está en la jaula. Eso resulta evidente. O sea, por todo. Y estoy, bueno, pues bueno, pues es un momento que al final, bueno, como estás en un concurso y estás jodido, te cabreas y te enfadas y te salen cosas por la boca que efectivamente pues no deberá ser así, pero estamos en un concurso y es lo que hay. Se cabreo. ¿A ti te sirve? Evidentemente que ya está. Le da el peso, le da el peso. Le da el peso. Los abuelos van solos, ya no tienen a las mamás gallinas o los gallos, ya van solos. Los vamos a ver en un instante en Patagonia. Pero ¿y dónde está David Seco? David Seco. Nos vamos a internar en una frutería, porque David Seco se ha ido de compras. David Seco tiene algo para nosotros, como en esos programas que hay por ahí del corazón. Tiene una sandía para ti. Vamos a ver dónde está David. Para man. David. David. Aoy, ya vete. Aoy, ya vete. ¿Qué, David? ¿Te pongo lo de siempre? Pues sí. Aunque esta vez me gustaría algo más grande, pero bueno, pónme la más grande que tengas de todas. Mira, a ver. Esta misma, bueno, un poco escasa me va a quedar, pero yo creo que vale, creo que vale. Agu, nos vemos. Pachi, dejad algo para la semana que viene, que vuelvo con muchas ganas. Corta, Juanito, aprovechar ahora, ponerme a parir, que la semana que viene vengo yo. Hoy no lo vais a tener tan fácil. Y, Manu, cambia esa cara, que te hago una pequeña broma con la sandía y se te ve muy toqueado. Cada edición del Conquistador nos sorprende con nuevos retos y nuestros concursantes lo dan todo para superarlos. Pues con el colesterol pasa lo mismo. Solo hace falta encontrar la mejor solución para combatirlo. Kaiku Benekol conciene un 25% más de ingrediente contra el colesterol que otras marcas. Un 25% más. Da gusto contar con productos realmente buenos y hechos en casa. Kaiku Benekol, pequeño y concentrado. Recuerda que ningún alimento reduce más el colesterol. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Soy cateto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿cuándo empieza el sketch que toca hacer? ¡Gamil Seco estará aquí en un programón especial miércoles 9! Porque ya os he dicho, os recuerdo, empieza Fase Unificada. Volvemos al sistema del año pasado. Domingos episodio. Los que tengan que madrugar un poquito, pues el dole irá un poquito más tarde. Pero también esperad que el episodio completo mola. Miércoles el debate con los eliminados. Material nuevo, los capis, etcétera. Y muchas sorpresas. Día 6, día 9. Programones, día 6, día 9. Programones, desde Patagonia. Bien, eso será, lo de David será el día 9. Este año... No salte, Pachi, creo que por alusiones, por lo menos un comentario debo de hacer. Sí. Y es que la verdad es que cada vez me da más pena. O sea, ha sido un gran capitán, pero que se compre una vida y que se preocupe de sí mismo. No sé qué fijación tiene conmigo, qué problema, pero desde luego yo creo que debería ir algún psicólogo, algún psiquiatra o algo por el estilo. Qué poco sentido del humor tienes, Manu. A algún psicólogo, a algún psiquiatra y que se compre una vida. No sé si es ironía, si es en serio. Bueno, es totalmente en serio. Bueno, yo os pregunto, Manu, de corazón. Totalmente en serio. Vale, vale. Esa fijación tiene que tener algún motivo. Bueno, pues vendrá aquí y lo expondrá y tú le dirás lo que tengas que decirle. Allí, a ver, lo de Juanito, allí. Lo de Jorta, allí. El que aquí nos podamos picar. Pero esa fijación, cuando ya hace 7 semanas que he salido de allí, que no sé qué, y que el tío siga erre que erre con su historia, algún problema tiene. Bueno, insisto que es un tema para el día 9, pero me parece fenomenal que lo que queráis apuntar ahora... Nosotros no creo que tengas el problema porque, vamos, nos lo comemos. No, 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 en absoluto. Bueno, en el programa os lo habéis comido entre comillas. Que me lo como. Bueno, era allí, era allí. Bueno, 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 ahí lo empezamos, ¿eh? Allí, allí. Porque las últimas tres pruebas les habéis regalado como que me ha quedado. Y aquí quería hablar, discutir un poquito con los entendidos de aquí. Con los entendidos de aquí las pruebas. A ver, a ver, ¿ves lo fácil que es? Bueno, a lo que vamos. Juntos o separados. Preparados, porque esta era otra. Vamos a escuchar lo que ellos opinaban a la salida de por qué habían estado juntos, qué creían, si les había favorecido o perjudicado. Así prefiero, prefiero cada uno en un equipo porque, bueno, enseñas más tu personalidad, ¿no? Estando los dos juntos, es muy fuerte. Ya ha llegado dos años que se ha marchado. Sí, pero este año, este año, este año ya nos han protegido. Porque así ha dicho, hostia, vamos a ponerle a Juanito con José Luis, porque igual nos hace la misma que el pasado y el pasado. Al menos tenemos repuesto ahí, ¿no? Pero mira, este año ha aguantado. ¿Sabes por qué ha aguantado? Porque lo ha dicho la Margari tú hasta el final. Tú hasta el final. La Margari, beso a Margari, es la señora, la mujer. Ya lo sabe todo el mundo en el Conqui, es que le mandamos un besazo de José Luis. No sé si ha sido por el consejo de Margari, siempre sabio, por tu apoyo psicológico allí. Voy a preguntar, porque quiero que intervenga, y sé que es una noche difícil, ¿eh? A Argi, al momento, a los que han intervenido menos, a Gotson, a Argi y al propio Chispi, ¿juntos o separados y cómo les habéis visto? Yo creo que juntos para vosotros es algo más fácil. Al final las posibilidades se dividen entre dos, os apoyáis, os tenéis un cariño y un respeto tremendo. En las pruebas os compagináis muy bien, corta el tema de fuerza, de si hay que remar, temas de agua, jornito de cuerda, de escalada. Yo creo que hacéis muy buen papel juntos y además los momentazos que dais yo creo que no tienen precio. O sea, separaos bien, pero yo creo que juntos es mejor. Yo creo que también, y no solo os ha ayudado, o sea, yo creo que en las pruebas os ha ayudado porque, por ejemplo, cuando tú tuviste la lesión de la pierna, igual si llegas a haber estado como individual, pues hubiera sido imposible. Yo creo que en ese caso, bueno, por mucho que se haya dicho, igual que Juanito hubiera sido, igual era peor que tú en las pruebas en algunas o que tú hubieras servido mejor, pues yo creo que en este caso te ha ayudado mucho que estuviera él para hacer lo que tú no podías hacer. Tú te has estado encargando, pues igual lo que se ha dicho de racionar la comida o lo que sea y yo creo que os habéis compaginado bastante bien. Sí que habéis discutido en muchas cosas, pero bueno, eso ya es asunto. Yo dije en su momento, yo creo que era un buen contrapunto porque José Luis a veces cuando se explota es difícil controlar y se llama Juanito, pues tiene un carácter muy fuerte, pero los dos tienen muy buena relación y yo comenté que pensaba que podía dulcificar esos momentos y que entre los dos, bueno, pues que podría hacer un buen papel. Sin embargo, como todo matrimonio o toda pareja o todo lo que sea, también han tenido sus momentos. Y luego le voy a preguntar a Juanito, así lo de tiempo a que se lo piense, aunque no lo necesite, por qué dice que igual le hubiéramos estado mejor separados si lo dice en serio y llegó a decir me he sentido anulado y también lo dijo en serio, más allá de la ironía que hoy manejemos. Pero vamos a ver vuestros momentos de discusión. ¿Me cago en Dios? ¿Cago en Dios? ¿Vamos a limpiar un poco esto? ¿Os dejo en servicio? ¿Cojones? ¿No se puede discutir con él? ¿Es que no se puede discutir? Me pone cardíaco. Si estás tú diciéndolo, todavía estáis allí. No me digas eso, ¿eh? No digo que me manda a callar a Sáquil. Te voy a quitar de galón, ¿eh? Te voy a bajar a sargento de capitán, ¿eh? A veces eres de verdad inaguantable, de verdad, ¿eh? Te recuerdo que somos los dos capitanes, ¿eh? Sí, pues yo soy por años, por tener más guerras, más condecorado. Estas pruebas te he dicho yo, las pruebas que sé yo. Mandar, mando yo. Y yo. Segundo, con mucha diferencia. No pensemos, ¿eh, José Luis? Siéntate en aquello, ya estoy decidido. Un golpe más. José Luis, hostia puta, ya. ¿Qué te pasa? Dios. Es un golpe más, he dicho nada más. Escucha una puta vez, ¿eh? Una puta vez. A todos nos saca de ticio. Conmigo no hables, ¿eh? Te cago en Dios, que aquí mando yo igual que tú. O sea, que tú, hablar con ellos. No, se ha hecho todo lo que has hecho tú. Y tú no has hecho nada. Exactamente, yo lo único que he hecho ha sido tocarme los cojones. Exactamente. Has visto ahora todos. Porque no te da más cojones que amar a Dios, porque ha dicho tú que caldo. Yo creo que le respeta más a Juanito que a mí. Yo grito, Juanito se mete conmigo, entonces la mayoría le defiende más a Juanito. Si Juanito dice una cosa, casi se hace. Si es que le dejo yo. Estoy a tu lado. ¿Por eso no digo mucho? Claro, por eso digo. Hostia, porque me tengo que callar. A ver si nos enteramos ya una puta vez. Tú te puedes llevar maravillosamente con alguien, como es vuestro caso, desde hace ya muchos años y lo será seguramente en el futuro. Y luego otra cosa es la convivencia, porque hay algunas parejas que dicen tú en tu casa y yo en la mía. Que no sé si es el caso, en una situación de extrema carencia de alimentos, de todo lo que tiene el conquistador, ya lo sé, los bichos, por supuesto que es durísimo y todos tienen un mérito tremendo los que están ahí de un día para adelante. Esa convivencia hay momentos que ha resultado difícil. Es que eso difícil, le llaman difícil a eso. No, es difícil. Aquí te... Juanito, Juanito, yo a la gente le digo, déjame a ver. Joder, pues si no os ponéis de acuerdo ahora en el plato. Yo digo, esta prueba la dirijo yo y los demás a callar, porque yo, con todo respeto a todos los capitales que están, yo creo que he demostrado que puedo dirigir un equipo, no lo de... Esos son quisquillas, comparando con cocodrilos, con lo que dirijo yo en últimos 30 años. Aquí hay mucho, puedo dirigir. Y yo les digo a ellos, si la prueba conocéis vosotros, dirigir vosotros. Pero las pruebas que conozco yo y en las que habíamos tenido bronca... Juanito. Lo del árbol todavía no hubieras llevado, no lo hubieras subido. Pero conociendo cómo es, José Luis, y con la razón que tiene lo que dice, tú que le conoces mejor que nadie, incluido yo, en los juegos no era mejor dejarme a José Luis. No, no, pero que... Son las formas. ¿Y cómo es las formas? Yo sé que en muchas ocasiones tiene razón, claro que sí. En 99 de cómo acogen y te va a dar una... No hay manera de discutir con él. No, ya lo sabes, si tú lo sabes mejor que nadie. Y entonces, como yo le conozco, pues al final trago. Y por eso cuando me preguntan si hubiéramos sido mejor juntos o separados, yo... Juanito. No te voy a hablar ni a hablar si no hubiera sido mi amigo. Si hay una próxima edición, me gustaría ir otra vez juntos. Bueno. ¿Por qué? Bueno, porque tengo una relación excelente con José Luis. Sí, pero es igual, una relación no vale cuando te estás jugando la vida. No me vale amigos. Pero sí que es verdad... Guerreros. Y hay que ganar. Y hay que comer. Es muy autoritario. Bueno, pero te lo está diciendo ahora. Es muy dictado. ¿Cómo interpreta José Luis el juego? Y él lo quiere... No, no, él lo quiere hacer todo. La competición. Él lo quiere hacer todo. Y sigue compitiendo al nivel que todos sabemos. No le puedes en mitad de la regata decir, en vez de por la tres, vete por la dos. Hoy no te entiendo lo que me dices. Hoy por favor háblame de usted. Porque si le dice eso los de cálculos, tira a todos de la biscaitara. Te voy a decir una cosa. Como personas, majos, fenomenales. Pero con el equipo que tengo no puedes ir a la selva a vivir. Puedes ir a una juerga, a una fiesta. Con esos no puedes ir. Es igual. Pues Chispi es igual. Con los que teníamos. Chispi, porque yo no podía levantarme a las noches, Chispi era el único que se levantaba a hacer fuego. Sí, señor. Por eso confiábamos en él. Chispi. Porque nos cuidaba el fuego, porque trabajaba. Chispi, para mí ha sido. Cosa que otros y otras no trabajaban tanto. Chispi, para mí. Y lo dejo bien alto y bien claro. Ahora te voy a preguntar. Trabajaba. Te estaba hablando yo. Cállate. Ahora te voy a preguntar. Chispi ha sido como conquistador el quemar. Chispi. Fuego. Hay que mantener el fuego. Lloviendo. Chispi, arriba. Porque yo no era capaz de levantar. ¡Aplausos para Chispi, Gópez! ¡Anda! Un momento. Un momento. Porque esas otras a las que hace referencia Juanito ya están allí, donde no están algunos, bueno, ellos. Están allí esas otras de los rojos. Porque lo han conseguido, por algo será. Tendrán habilidades para hacerlo en la estrategia, en los juegos, en los duelos. Porque les habéis cuidado. O porque les habéis cuidado. A unas más que a otras. Bien. Vamos a ver qué pasa. Esa va a sacar. Esa va a sacar. Vamos a ver qué pasa. A una más que a otra. El frío de Patagoria. Ahí qué está pasando. Bien. Increíble. Increíble. Estoy alucinando. No se va a quitar las sonrisas a la cara. Vamos. Alcojonante. Quizá un año más tarde, en el mismo sitio. Alucínate. Qué cambio de escenario así, radical. Qué recuerdos, madre mía. ¿A qué sí? Joder. Con el frío del hecho que yo vi. Una gozada. Otra vez a sufrir. Ha pasado mucho frío. Pero que mucho, mucho. Bueno, es una noche muy especial esta, también porque vamos a seguir en Patagonia y vamos a descubrir muchas cosas hoy. Por ejemplo, una que vamos a descubrir ahora mismo. Bueno, recordáis que no sé cuántas ediciones será, Chema, que tuvimos dos gemelos, la sexta pues cuatro años, dos gemelos Egoits y Ekaich. Bien. De hecho, uno de ellos ganó. Pudo ganar la edición de manera brillante Egoits en el Calafate, en el Perito Moreno. Bien. Este año tenemos dos mellizas. ¡Mellizas! ¡Mellizas! Porque al final nos estamos volviendo todos locos y dije, bueno, vamos a ver si son idénticas estas chavalas. Me dice, no, porque la bolsa... Bueno, ellas nos lo contarán cuando vengan, que lo mismo vienen después de la final. Él lo dejó caer. Pero, ¿qué pasa ahora con las mellizas? Si cuando Egoits y Ekaich llegaron a la fase unificada se les liberó y ya pudieron concursar y jugar como corresponde uno por cada lado. ¿Pasará lo mismo con las de Olite o no? Pues lo vamos a saber ahora. Una nueva etapa, una etapa individual muy importante. Habéis pasado ya, digamos, el primer filtro. Entonces, una etapa que va a ser bonita, intensa, pero también muy dura. No tenéis nada de comida. Tenéis poca ropa. Y ya veis el entorno como es. Entonces, antes de empezar, etapa unificada. Mellizas, por fin os podéis librar la una de la otra. Vais a participar individualmente. Vale, sois 13 porque sois, erais 12 más las gemelas, las mellizas. Ahora ya sois 13. Entonces ya, ese lazo de unión que tenías... Se acorta ya. Ya, bueno, habrá otro tipo, pero por lo menos el físico no. ¿Cómo...? ¿Qué es? ¿Una liberación? ¿Seis la Irene? Sí, ahora con ganas de competir solas y a ver qué tal. ¿En tu caso? Sí, una liberación, porque aunque podíamos hacer las pruebas, pero no es lo mismo, no puedes dar todo de ti. Bueno, pues nada, que tengáis también mucha suerte en esta nueva etapa. Bueno, ahí tenemos a la gente de Olímpia aplaudiendo fuerte. Seguirá Irene, por separado. A ver si ya empezamos a distinguirlos de alguno, ¿eh? Ahí están las dos. Bueno, por separado, hemos visto que les dice Julio una cosa muy importante. Han ido con la ropa de Iguazú. Han pasado del calor, del trópico y de la humedad terrible de los bichos. Al frío extremo de la montaña, de las estribaciones de los Andes y de la Patagonia. Y hemos visto que estaban ya en un juego. Vamos a ver en qué consiste en un instante. Pero ¿qué os parece que compitan por separado, por ejemplo? Yo creo que es lo lógico. Es etapa individual, individual para todos. No es lo mismo en estas pruebas que no son por aquí, pues son individuales. Y en los duelos ir atado uno con el otro que de forma individual. O sea, que yo creo que era lo lógico y lo de esperar. Lo que has comentado anteriormente fue antes de la unificación. Fue cuando llegaron Juanito y Corta al campamento, a Guantánamo. Y tenían tantas ganas de separarse que cada uno se fue a un equipo. O sea, que con eso yo creo que está todo bien. Era algo lo previsible, ¿no? Lo que pensábamos todos que iba a ocurrir. Entonces yo creo que para ellas también resultará una motivación especial. El hecho de que se pueda funcionar individualmente, pues bueno, pues yo creo que... Y hay mayoría de chicas, Argy, ahora, ¿eh? Claro. Yo también creo que, o sea, que por supuesto tienen que separarlas porque nada que tengan que hacer una competición de nadar, de velocidad, de saltar, no pueden hacerlo juntas. O sea, es que a mí me parece prácticamente imposible competir una carrera nadando a una persona que esté individual. Hay mayoría de chicas. Vamos a ver eso cómo se traduce en la estrategia. Amaya estaba aislada por un lado. Rebeca y Sandra tenían a los chicos, a Antoine y a Ander, pero ahora esto se complica. Sobre esto, las chicas, los chicos y viceversa, también hablaron ellos en las confidencias. Vamos a ver qué decía. Pero no se van a unir porque les ocurre siempre lo mismo. Vamos a ir lo de siempre, ¿eh? Se van a revolver echando hostias. Exactamente, lo de siempre. Y al final, pues los hombres que somos más astutos que las mujeres, que no le quepa, vamos, duda a nadie, astutos, ¿eh? No voy a interpretar aquí en la... Sí, porque sueles decir más zorros o más zorras y entonces lo... Pues al final, no sé cómo lo harán, pero ya verás cómo se denominan entre ellas, porque son envidiosas y siempre la cagan ahí, la cagan bien, pero ya vas a ver. Bueno, la mayoría de mujeres, dice Juanito, que al final la cagan, que son envidiosas y ya vas a ver, dices tú. Bueno, pues lo que te estoy diciendo siempre, pues igual a mí se me había ido la olla en ese momento y estoy haciendo esas declaraciones. Pero bueno, en cualquier caso... No reconoces nada. No reconoces nada. A nuestro equipo, que estuvieran unidos, que teníamos mayoría. Y luego... ¿Qué no lo van a hacer en el caso? Pues ya en la anteúltima prueba, como ocurrió lo que pasó con Rebeca, también tenían que votar 3 y 3 y mira. Pues ya no nos fiábamos de nadie. Como hagan como la última votación. El equipo de nosotros ya sabes quién son. Lleva dos años ocurre algo parecido. Capitán Rebeca y Sargento Oeneco. En el sentido de que hay un grupo de mujeres importantes y entre ellas no se unen para llevar adelante. Hoy vamos a ver mucho la tenedad sobre eso. Tienes todo el avance. Y ahora un avance sobre qué va a suceder con las mujeres en Patagonia. Un avance, luego lo vemos con más calma. Al bajar de donde fue el juego, ya las chicas empezaron a juntar y a Sandra y a mí nos dejaron un poco de lado. Es cobarde porque también me iba a preguntar a los ángeles. Pero es que por otro lado no sé que luego ya nos ha dicho a los ángeles. Y entonces yo ya me empecé a imaginar pues que iban a ir a por mí. Vamos a ver en unos minutos esto que ha dicho Rebeca. Si ahora el rol de Amaya que estaba aislada se potencia con las azules, si Diana, las gemelas, Ari la acogen en su seno o ella es lo suficientemente hábil para darle la vuelta a esta tortilla. Lo que está claro es que las instrucciones de ellos han sido seguir unidos los rojos. El año pasado los azules de Juanito siguieron unidos. Les fue muy bien. Pero este año los rojos, ya en la última nominación, ha quedado claro que muy unidos o por lo menos muy coordinados, digo, no parecían. Bien, lo vamos a ver en un minuto. Pero yo no puedo hacer más. Esperar a un hombre que además se acuesta pronto. Menos hoy. Menos hoy. Menos hoy. Pero con esa paciencia y ese espíritu que él tiene seguro que nos lo va a perdonar porque estamos deseando ya recibir aquí como se merece al verdadero Tarzán del Conquistador. Diez. Me pongo de pie para recibir al gran León. Grande León. Muchas gracias también. Gracias. Bueno, yo necesitaba un pacificador esta noche y ¿quién mejor? Y me pones a mí aquí en medio de la... No, en medio no. Ahora no te quedes totalmente de la silla que tengo un lío con la silla. No, 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 no. Estamos bien. Correcto, me alegro. Buenas noches a todos. Bienvenido. Ollabete. Ollabete, sobre todo. Paz y amor. Porque si no esto... No, 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 no. No, no, no. Creía que iba a entrar así. He dicho, hostia, me he equivocado. Me he equivocado. Es que lo hace bien. Solo lo hago cuando estoy medio desnudo. Ah, bien. No quiero saberlas porque también las hago yo. No, en las títulos... Bueno, bueno, tú... Tú visual. Yo visual. Visual. Bueno, Confidencias de León cuando acaba tu aventura en el momento, en el lugar quizá más espectacular o que nos faltan otros increíbles y en el momento más dramático de este conquistador. Vamos a ver. Bueno, una parte es un orgullo de haber salido aquí en este marco de tan bonito. Yo creo que mi prueba ha sido en el sitio más bonito que se podía imaginar, ¿no? Ahora mismo como... Y luego, pues claro, naturalmente dan las casualidades que encuentro. Dentro de lo malo, pues mira, me voy a estar con los capitanes y me siento orgulloso de la prueba que he hecho porque realmente yo no pienso que estaba hecha para mí. O sea, era... Ahora dices que tal, ¿no? Pero bueno, entre la edad y el peso y todo, pues al final ha sido un hándicap para que mi otro contrincante que le doy la enhorabuena y me siento orgulloso de haber perdido por alguien que realmente se lo merece y que va hacia adelante. O sea, entonces, bueno, estoy un poco triste por no seguir con mis demás compañeros, pero a la vez yo creo que ha sido... O sea, si ha de irse alguien, ojalá siempre sea de esta manera. ¡Ole, ole y ole! ¡Ay, qué gasto! Si esto se pudiera embotellar, sería Ode Conquistador Esencia. Si se pudiera embotellar, regalarlo en Reyes. Un momento. Por la puerta grande. Por la puerta grande. Tenías Rapel, tenías Tirolina para no aburrirte y luego un poquito de yumbarear también te pusimos por si te parecía. Para que no te aburriras. Para que no te aburriras. Pero también decía ayer Gocho en el debate, creo recordar, sí, bueno, también es la mejor forma o de seguir o de irse, poder hacer este juego en ese marco a lo grande. Incomparable. Yo, desde luego, el sitio, el lugar de todos los que hemos hecho es el cuadro idóneo y luego, naturalmente, me he ido con todos los honores, los honorables con ellos y, sinceramente, es que el sitio es incomparable. Es un marco, vamos, que... Y, aparte, fíjate cómo ibas ahí. O sea, hubo un momento del duelo, el José Luis se lanzó como un capitán ahí, Spiderman. Sí, pero luego no podía soltar. No sé qué es que me hicieron. No podía soltar. En la prueba, naturalmente, bueno, si alguien conoce lo que es el Jumbo o alguna vez han hecho lo que es el peso, naturalmente, ya veis ahí que tengo casi dos metros de distancia de la... O sea, lo que es cuesta, el peso es... El peso, ayer lo decía Armando, lo decía... Todo el que haya hecho un poquitín de tirolina tiene que comprar... Era un hándicap para ti. Hándicap, más bien. Lo comentamos ayer. Para bajar, no. Me sorprendió incluso que terminara la prueba y le echó todo lo que tenía que dar. En cuanto vi la prueba, ya, hombre, la hándicap era muy grande, ¿no? León es muy fuerte, pero el peso ahí es un hándicap brutal. Y yo, además, le conozco a Íñigo, yo me alegre mucho por Íñigo, me dio pena por ti, sinceramente, pero me gustó este. Sí, lo agradezco. Pero Íñigo es un portento físico y realmente, pues, tienes la mitad del peso que tuyo. Entonces, en esta prueba le beneficiaba totalmente en las características de cómo fue toda la historia. Yo, en el que te voy a discrepar contigo, Íñigo no es un portento físico bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista. Es un portento físico. Íñigo, yo le he visto... Íñigo no es o no es, de momento, yo no sé cómo va a transcurrir todo, pero no es el conquistador nato del fin del mundo. A ver, lo que yo te digo, Íñigo, lo que no tiene es una cabeza amueblada como puede tener Eneco, como puede tener, a lo mejor, otras personas, pero físicamente es un portento, Íñigo. Otra cosa, otra cosa... Yo lo que he dicho... Pero, a ver, pero en ese... A ver, pero hay pruebas y pruebas. Esta prueba concreta... En una prueba combinada, él tiene un handicap que es muy grande, que es el peso. Hablando de la historia. Esta prueba concreta, si la historia va... Si él, si León, tiene la cinta que le amarra arriba un poquito más larga y le hace menos rozamiento, no sé lo que hubiera ocurrido. Estamos hablando de un personaje... Precisamente porque estás aclarando esto, por lo que tú sabes de eso, y mucha gente igual no estaría entendiendo lo que está diciendo, lo estás aclarando, es por lo que quizá también se pregunten por qué no le ayudaste tú, viendo como estabais viendo... Porque le puso la mano a mi primo. Bueno, pues ahí no se le puede criticar a José Luis, que se presentara a voluntario. Pero digo vosotros, que sois tan veteranos, él dijo, que también puede sorprender, el que me ponga la mano... Muy de León también, no es verdad. Ya, pero si te fijas en las imágenes yo estoy un poco ahí... No me da tiempo de hacer nada. Sí, la prueba era más para Juanito. No ha ningún problema. Yo más que por ellos, lo comento antes, que por León, te estás jugando a irte a casa o pasar la ficación, y estás viendo cuerdas y tal, viendo las finales anteriores y tal, el no pensar en Juanito a mí me ha sorprendido. En esta prueba concreta, la influencia de los capitanes tampoco iba a ser. José Luis lo ha hecho perfecto. León, dínelo tú, voy. Yo en cuanto vi que las cuerdas no eran una tirolina fija de cable, el que alguien entiende... Está claro. Está claro. Era casi misión imposible para mí. Para mi peso es misión imposible con el que tenía con un contrincante. Vosotros habéis visto un poquitín las manos en el que hiciste. Hay una toma que se le ve a Ñigo, hay una toma que se le ve a Ñigo que la cinta que lleva del arnés a la cuerda de seguridad de arriba casi va floja. Hay un momento, mientras que en el caso de León es todo lo contrario. El rozamiento ese es determinante. Hay imágenes en las que él por su fuerza y con el Yuma consigue subir y todavía la cuerda de seguridad está atrás. que no sea rozando. Sí, sí, que no lo sea. Sí, sí, que no lo sea. Si me apreciara ahí llegó. No, no, no. Si me apreciara ahí, a eso que me dices tú, si él hubiera tenido las piernas enganchadas a la cuerda, hubiera tenido menos tensión en la cuerda que está diciendo la seguridad. No, la misma. No, no, no. El peso es el mismo. Te estás equivocando por el derecho. Si tú estás en la cuerda de abajo, el peso es el mismo. Lo explicáis todo de maravilla y luego las decisiones que se toman en el campo de juego son muy curiosas. Pero bien, está bien. Voy a ir contigo, León, porque no acabamos eso. Quiero que veáis, José Luis y tú especialmente y todos, ya lo habéis visto seguramente en el desenlace maravilloso del episodio, las caras esas que no hace falta ni ponerles ni rótulos que tenían ellos dos en las cataratas del Guazú. Increíble. Espero que está bien aquí una despedida. Fantástica. Volvemos a casa. Con la autoestima bien levantada y bien alta de lo que hemos hecho. Has hecho. No era tu prueba. No era mi prueba. No era tu prueba. No era mi prueba, pero era eso. Sí, has hecho. Has hecho. Misdín, esto es increíble. Esto es increíble. Estoy en sueños, pues, pensar que podemos estar aquí. Aquí. Somos uno de los privilegiaos del mundo. ¡Pregiliciaos del mundo! Pero yo, vamos. Es que parecíais las bellezas de Olite y los gemelos de Oreo o de Lemona. Que ha venido mucha gente de Lemona. Un aplauso para la gente de tu pueblo. Oye, que... Motoristas, ¿eh? Motoristas, moteros. Motoristas, moteros y demás. Familiares. Y amigos. Tengo ahí de todo. De León. Gracias. Un hombre que nos ha marcado por muchas cosas en este conquistador, pero Chispi ya lo ha adelantado en su momento. especialmente a muchos porque ya te conocíamos por toda tu trayectoria, lo que el año pasado ya te descubrimos, etcétera, de tus antecedentes, del mundo de tus especiales deportivas, pero nos impactó mucho cómo... No sé cómo venderlo esto. Estoy ayudándole... Véndelo, véndelo. El ritual de la gran León. ¿Puedo dirigirme a él? Sí, sí. ¿Puedo moverme? Me pido a la tierra. Me pido al sol, que es donde nacemos, por favor. Que nos perdones a todos. Aos llevete. Ok. Aos llevete. Ellos llegaron, nos abrieron, nos dieron sus corazones, nos enseñaron sus trampas, nos dejaron dormir en la tierra, nos tenieron en pie, nos juntaron con nosotros y nos protegieron a todos. Una vez más, te pido y te doy las gracias. Aos llevete. Caray, mi idea quedó un poquito acojonado. No, sí, ya le había que echaban para atrás, pero bueno... Sí, el otro, ni te hablo, ya, el otro estaba un metro para atrás. Pero realmente fue impresionante. ¿Qué te surgió? La primera, el primer y además estaba en una situación de extrema complicación, por todo. Bueno, sin más, estábamos un poquitín dolidos por la noche que habíamos pasado anterior, no habíamos cumplido unas ciertas normas y más punto. Y entonces yo, mis años anteriores, he convivido un poquitín con la gente de por ahí, especialmente, la isla de Sumatra, en Indonesia, y ellos, bueno, yo he estado haciendo artes marciales con ellos, un poquitín su cultura, y ellos siempre, como entro ahí, habéis visto, siempre piden permiso para arretarse, para hablar con los mayores, para... entonces ellos siempre van dando las gracias a... Igual que aquí, ¿eh? Parecido, sí. Aquí al mayor... Oye, ¿se puede hacer este programa en Sumatra, una puñetera? También puede ser. Y entonces, hombre, pues yo simplemente tenía un poquitín de conocimientos de estos que los he querido expresar para unos personajes y para nada. Pues los ha cautivado y en un momento determinado... Yo creo que lo comentamos aquí, viéndolo aquí parece un poco cómico, pero todos coincidimos en que era la manera que tú creías mejor para mostrar tus aspectos y pedir perdón a... La primera vez que lo hizo allí, o sea, que nadie sabía, o sea, fue después de habernos vestido y del castigo y todo lo demás, la verdad es que nos quedamos todos impresionadísimos, pero, o sea, no salió una sonrisa a nadie, o sea, todo el mundo estaba, de verdad, subjugado con lo que estábamos viendo, o sea, no superó. Es como yo en León también la filosofía de las artes marciales, ¿no? Entonces yo también hago artes marciales y yo entiendo, lo que pasa es que a mí me sorprende gratamente lo imbuido que está de la filosofía y cómo, bueno, pues en las circunstancias de este tipo, pues bueno, cómo lo manifiesta. Bueno, dicho eso, tú que... Yo la primera vez que lo vi pensaba que se había comido un hongo de esos alucinajes. Tú puedes pensar cualquier cosa. Claro, por eso. Dicho, él lo lleva a su terreno. Solo le falta a la... Él lo lleva a su terreno. No teníamos ni eso, para comer. La primera vez que lo vi pensaba eso. La segunda ya como tiene un poco más. Él pensó, dijo, esto es un hongo de esos, es un tripio o algo. Era la filosofía... La segunda ya no, la segunda ya, hostia, esto va en serio. Esto va en serio. Bueno, dicho esto, aquí hemos buscado parecidos razonables nuestro equipo de guionistas y editores. El famoso parecido razonable de Chispi, que tú me lo has dicho que es acá y también te lo ha comentado. Lo de Gollum. Sí. Bueno, que estuvo muy bien. Y ahora... No, es que... Había lo tuyo. Había lo mío. Bueno, a ver, los que nos hemos metido entre pecho y espalda, muchas películas de estas de los que tenemos niñas y tal, mando un beso ahí, no se me la acabamos, son muy fan vuestros. Pero ya la hora que es. Pero ya la hay... Eso es. Con luego viene el lío. Pero a lo que os voy es las de Disney. Memo, hasta yo me las he visto todas y hasta seis veces, seguro, por aquí no se abrirá porque dice yo siete. Y Tarzán de Disney. El año pasado fue el León. Ahora... Y Tarzán. Y Tarzán de Disney. ¡Vamos, que quiere corrido! ¡El corrido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ya huáretes! ¡Vamos! ¡Ya huáretes! ¡Oh! ¡Vamos, ¡Vamos! El rey, el rey de la selva, en este caso del Iguazú. Muy bonita. Arancha. Yo, como siempre tengo que romper un poco la armonía del... pero no va a ser ahora. No, vale. Entonces no digo nada. porque vamos a tratar todo, todo. Ya acabará esto el miércoles. Bueno, o jueves. Tú estás aquí por la tirolina, el rapel, por la habilidad de Íñigo... Por haber perdido. Por haber perdido. Pero también estás aquí. De hecho, probablemente estás... Ah, ¿sabes por qué estoy? Por la... porque te nominaron. Si no... Porque participé el año pasado. Bueno, también. He vuelto este año y estoy aquí. También. Ahí te he visto. Ahí te he visto. Pero estás aquí. ¿Por qué? Que tengo que dar... Que tengo que dar un saludito a mis pumas del año pasado, a la gente del año pasado. Y venía para dar un saludo también a otra persona que no está con nosotros si quería un recuerdo para él. Empecéis el programa con eso y quiero seguirlo. Y antes de que se me olvide, está dicho. Bueno, para José Cho. Exactamente. Así es, José José, con Cristador 10, allá por enero. Y la verdad es que... Así lo queremos acabar también cuando corresponda y siempre se agradece esa mención. Y su familia, sus amigos, lo sé porque han estado por aquí muchas veces para comentárnoslo con mucho cariño. Bien, él está aquí porque le nominaron en una nominación caótica o no tan caótica que ayer analizamos y hoy, estando aquí presentes capitanes y damnificado, toca analizar cómo corresponde. La asamblea de ayer fue un follón de... Bueno, ya han visto cómo están los capitanes, cómo está todo el mundo revuelto. Y bueno, a mí, hombre, me cogía de sorpresa porque, bueno, ya casi última hora con como esto, empezaban a unificarnos en 3 y 3 y andar ahí y luego que lo resolvieran o bien los guaranís o bien los capitanes y... Pero bueno, hubo aquí algún, no sé, sin mal entendimiento, unos sí, unos no, ahí anda... No quiero entrar tampoco en polémicas, no quiero que nadie sea culpable de nada, o sea, que nadie se eche en cara a nada ni que nadie... El futuro y esto suelen decir que está escrito y si estaba escrito así, me apreciero que sea así, que no... Han hecho una mala estrategia, lo han hecho fatal, o sea, hay una traición, una traición muy, pero muy importante por parte de Rebeca. También a Antoine, pero sobre todo Rebeca que es la que tenía el último voto y que se lo dé, que se lo dé a Eneco, para que se salga Eneco y para mandarle a León. Voy a ir con los capitanes porque mientras que cortan el primer momento de Juan... Antoine, pero la has caído, pero como no te das cuenta, Juanito ya apuntó los cañones hacia Rebeca y aquí ha sido muy contundente. ¿Tú te sentiste ahí un poco el pim, pam, pum sin venir a cuenta o aunque lo asumieras tu discurso muy correcto y tal, ¿cómo lo viviste de verdad? Hombre, primero, yo más o menos estábamos predestinados, siempre estábamos en Eneco y yo en el sentido de que predestinados siempre estábamos. Luego de segunda es en el camino, según vas hablando y lo vas mencionando, pues más o menos vas intentando coordinar y naturalmente hacemos política, quienes me pueden votar a mí, quienes no, quienes están... y tú te la has aprobado porque Rebeca te nominó no más. El fallo es del equipo en general, tenían que... ¿Qué pañones era del equipo? No, sí, pero... Un momento, los que estábamos allá sabemos más de los que estáis aquí. Un segundo, ¿por qué no? Porque se había quedado en esto. A ver, la cosa es, hasta vosotros luego lo decíais que sabíais que Rebeca iba a nominarle a León, entonces la cosa es, el equipo en general en un principio no piensan quién va a ir a por uno y quién va a ir a por otro si hasta vosotros sabíais que Rebeca iba a ir a por ellos. ¿Por qué no hablan? No, estaba todo hablado, no te confundes. Estaba todo hablado, estaba todo hablado. No, pero joder, Te voy a repetir que nosotros estábamos allá, estaba totalmente hablado. ¿Y quién cambió su voto? ¿Quién no votó como se supone que estaba? no, no. Todo el mundo que cambió el voto fue Rebeca, a última hora. ¿Por qué te cambió la última hora? A ver, si Rebeca pita el piquillo nada más. Perdón, perdón, es importante. ¿De por eso estamos jodidos? A ver, un momento, por favor, chicos, chicos, no se entiende, coño. Perdón, perdón. ¿Quién cambia su voto? Antoine, que nunca, además yo creo que es un chico súper noble esa imagen nos ha dado, con León de Lemoa, no sé qué, León muchas veces dice yo a mi derecha siempre voto pero hoy no porque estás tú y le salvaba y le salvaba a Antoine. Bueno, si Antoine no, Rebeca le dice que voy a votar, que voy a, que yo no voy a votar en eco, se lo dice ahí. Yo no sé qué cojones pitamos aquí tú y yo, porque tú y yo estábamos allá, creo recordar. Y tú, ¿no? Sí, también. Y creo recordar que habíamos hablado unas cosas, creo recordar y creo recordar de que todo iba perfectamente bien, creo recordar y creo recordar que a última hora Rebeca cambia el voto, creo recordar sí o no. ¿Eh? que es la última Rebeca? Esa estaba allí de la... Bueno, igual si por qué. Igual quizá la dirección le puso la última Rebeca para que hiciera eso. que tenía que votar que tenía que votar a ese y que no era a otro. Y cada vez que la cagáis, cada vez... No, 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 vamos a ver, no, no. O sea, que como Rebeca votaba la última, o sea, como Rebeca votaba la última... El que la caga es... La que la caga es... Es que es casualidad. La que va a romper el equipo, el Rebeca, y se le pone la última... Pero si habíais pactado y acabáis de decir que teníais todo atado... ¿Ya está? ¿Qué varía? ¿Qué varía? ¿Qué varía? ¿Qué varía la dirección del programa? No, 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 no. Si habíais pactado... ¿Por qué no se puso Rebeca? A ver, por donde alquilaba. Claro, pero si me está dando a la campeón, por el amor de Dios, que es el que se fue a ir para casa por culpa de esa chapuza. Es que de verdad a ver si creíble. Yo pensaba como vosotros, pero viendo todas las imágenes, cuando va a nominar a Antoine, Rebeca le dice oye, yo voy a nominar al León. Entonces, si Rebeca fuese actual como vosotros creéis, entonces no hubiese dicho nada. Dice, bueno, que nominan a Antoine. ¿Y por qué no puede cambiar cuando nos hemos creído que hay un empaje? Mira, Antoine, entiende. Lo teníamos que haber hecho directamente al duelo. Nosotros no hubiéramos tenido que... No teníamos que echar directamente al duelo a Rebeca. Ni voto ni hostia. A casa. Vamos a ver. A ver, yo les quería preguntar directamente. Yo no sé cuál es la película de 3-3, muy bien, y entonces tomáis la decisión vosotros. ¿A quién vais a votar? ¿O tenéis a Eneco o le tenéis a León? Si no hay más historia. No, no, no. Nosotros íbamos a por Eneco. A ver si se enteré ya de una puñetera B. Si íbamos a por Eneco, que sí, a por Eneco, los dos. Si no empate, eso lo debemos a votar. De todas formas, es eso. A por Eneco iba. Se lo olió Rebeca y dijo para ti. No me lo jodéis. No han sabido jugar. Sí, pero es casualidad también. No han sabido jugar. A no, no, Rebeca. Nosotros estábamos a por Eneco diciéndoles. Se quede la última. A ver si. A por Eneco, a por Eneco. Nosotros lo decíamos. Bueno, entonces... Y el paisano de este también es como un yogur sin gusto. Luego hay otra circunstancia. Cabal muy majo, que no se enteró ni leche. No se enteró nada. Antoine le mandaba un saludo yogur sin gusto. Es con ironía todo esto. No, es que no, le quiere salvar. No, no, yo no le quiero salvar. Ni condenar. Antoine no se entera. La verdad es que el hombre lo hace sin malicia. Mientras que Rebeca lo hace muy bien, muy bien y muy premeditado. Muy bien. Es que entonces la malicia se hace muy bien. Yo no le voy a echar del todo o no le voy a echar toda la culpa a Rebeca. Sí, pero podría haber salvado el empate. Pero eso podría haber hecho. De todo no. De todo no. Pero una parte sí le he echado. Ya se ha llevado su regalito, ya se ha llevado a la unificación. Que se ha llevado su regalito, su bombón, se lo ha llevado bien a la unificación. Ella se lo comerá. Se lo comerá ella a él. Él a ella no lo sé. Déjame largar ya tanto, Juanito, que está sacando todas las tripas, hostia. Bueno, es la puta verdad. Porque claro, primero con churro. Luego con churro. Ahí mareando la perdiz. Luego con dios. Mareando la perdiz y luego cuando se marcha llorando. Luego Ander. Luego Ander. Y ahora, ahora, a por el guapetón, a por el eneco. O sea, se los ha ido camelando ahí, uno por uno, pero ahora nos ha quedado con el eneco, claro. Y haciendo manitos y algunas cosas más que no sabemos. ¿Y esa es su estrategia? ¿Para seguir adelante? Mucho Edredonin, creo que ha hecho. Edredonin en el Conquis. Sí, y al lado de este. Tantorrea para llevárselo, para asegurarse de que va con ella. Bueno, ha dicho David, Edredonin en el Conquis, se lo oía de fondo. David estará el día 9 aquí, estará Manu y estarán muchos más en un programa muy especial. Día 6, primer episodio de la unificación en Patagonia de tirón, día 9, primer debate de tirón con el eliminado o eliminada de ese domingo, con David, que vendrá aquí, no sé si con Caray Mirí, estamos ahí en ello, y más sorpresones, uno sobre futuro, un sorpresón sobre futuro. Respecto a la actitud de Rebeca, bueno, Rebeca utiliza sus argumentos y en este momento se trata, esto es un reality de supervivencia, pero es un reality y entonces ella ha jugado sus bazas y está ahí, está la unificación y veremos hasta dónde llega. Permitir el ojo también de criticarla. Ah, no, bien, bien. Desde el momento que estás ahí estás sujeto a crítica, ¿eso es así? Por supuesto, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero yo como estoy en un concurso y estoy en un reality y soy el capitán, yo creo que es bastante honesta en la votación. Puedo pensar de ella lo que quiera. Dime, pero digo que en la votación ella es honesta, porque dice yo voy a votar a la Eneco y ahí se equivoca actual. Por cierto, en las redes sociales en Twitter me han comentado que me está poniendo a parir. Pues que tenga un poco de cuidado no vaya a ser que cambie las tornas. Bueno, yo no sé lo que está diciendo Rebeca a ti en las redes sociales. Sí, sí, yo no lo sé. Y se le dio la posibilidad de no nominar a Eneco. Y sabiendo además o oliéndose que vosotros le ibais a nominar a él, ha dicho, mira, me lo quedo para casa. Hay muchas nominaciones con ganas de nominar a ella y le salvamos en algunas. Pues sí, pero, ¿qué pasó? Exactamente, pero cuando nos quedamos tiene que haber un empate y vamos a decir quién va al duelo, ella los pasó los capitanes por debajo de donde quiso. Y como ya os marchabais, haya hostias. Tú piensa más. Mal. No hay respuesta a eso. Una traidora como ha hecho con él. Esto es el récord del mundo. Iba a empezar a hablar y le dice nuevo, mal. Récord del mundo. Exactamente. Es que yo he dicho que no le he dado a votar. Que no, que no es que me acojone. Es que voy a ver, que la única cosa que quiero decir es que está muy bien decir tenía que haber hecho no sé qué, pero si sois seis haber dicho vosotros tres nomináis a una persona vosotros tres nomináis a otra y ya está. Si se cae. Se puede entender que si le tocamos a Pinola que vaya a terminar. Por supuesto que se puede entender. Vosotros frío libre que tiene que salir por supuesto que se puede entender. Por supuesto que se puede entender. La que teníamos que el fusilado antes veis las imágenes. Pero hay que convivir allá. Hay que estar allá. Y hay que ver el comportamiento de cada una. Y luego no coger a Eneko. No, pero si querías hacer... No, no, no. Eso podías haberlo hecho. Yo solo te... Intentasteis fusilarla a ella y... Sí, pero tuvimos también más oportunidades. Sí, pero sí que tenía más oportunidades. Tenía que haber copido a Eneko. Otra cosa es que volvió viva del fusiladeto. Volvió viva. ¿Qué te crees? Volvió viva. Podríamos haber puesto en el paradero. Volvió viva. Se cargó a Bárbaro y a Chispi. Volvió viva la reina. ¿A quién? ¿A quién se cargó? A Bárbaro y a Chispi. En la del árbol. Vamos a ver. No, no, no. ¿Y qué opina Eneko? No, no, no. Bonito, están a punto de darte un programa y ya lo haces tú. Vamos a ver qué opina Eneko de todo esto. ¿Y demás que se lo cargó? ¿Qué opina Eneko de todo esto? ¿Eneko? ¿Eneko o qué? ¿Querías competir individualmente el conquistador del fin del mundo? Ahí el rival a batir. Bien, ¿no? Pero ¿por qué coño el rival a batir? Que tengo 10 años más. Carlos, me cago en la leche. ¿Qué experiencia que tienes más? ¿Qué te tienen ganitas? Aquí no vale experiencia. Esto es suerte y luego tener 20 y tantos años para subir como un linter. Cuando te va la pala a la mano ya no es suerte. Es rapidez y darle todo lo fuerte que puedas. Imagínate que vas a tu chaqueta a la última, al 25. Pues date por jodido. Bueno, ya sabrás qué pasa. El rival a batir. Tócate los cojones. El equipo rojo me cepillaba todos los días. Primero va a intervenir la suerte. Y un día le empieza a dar por culo ya que el rival a batir. ¿Qué rival a batir? Me cago en 10. Me vais a echar más rápido este año que la leche, ¿eh? Bueno, tenemos por un lado a Maya, que aquí se ha dicho que se le estaba haciendo, incluso lo dijeron los capitales, un poquito, no voy a decir moving, pero que le estaban algunos compañeros apartando. ¿Qué nombre has dicho? Rebeca Moving. ¿Eso qué es? Pues que le estaban haciendo la 314. No, apartado. Es decir, el nombre se lo conocía yo, pero me tenían contra el rincón. Apartado. En el rincón, Amaya. Vosotros lo confirmáis aquí hoy. Joder, no vamos a confirmar. Y el que le oigo contrario... Bueno, pues Chispi, que siempre habéis hablado muy bien de él y él de vosotros no opina eso. Chispi opina otras cosas. Pues Chispi, pues verás, porque no le puede caer bien. Que has hablado más de uno de nosotros te enteras. Fíjate, no te he oído todavía una palabra mala, pero como me entero yo de que has hablado... Oye, perdón, el momento. Como nos hemos portado nosotros contigo, como me entero yo de que tú has dicho una palabra mala ahí... En la vida... Mira, te enteras. En la vida podría decir nada malo porque a mí me han tocado comunicar. Pero si estamos hablando de Amaya... Si es verdad puede decir... Estamos hablando de Amaya. Tú has dicho aquí y Churru también... Bueno, bueno, bueno. Aquí todos defendéis a Amaya pero nosotros éramos recortados ahí. Y también lo dijo Iker. Sí, ella estaba más con Juanito, estaba más con Corta, estaba un poco menos con nosotros. Ahora empieza ya... Trataba mucho con ellos, mucho más que con nosotros. No es que tendría... No es que tendría nada malo, que no nos hizo nada de nada. Que Amaya es... Estratada a su pareja muy buena como Rebeca la suya. Ni nada bueno. No, no, no vayamos a pensar aquí ni nada malo. Ni nada bueno. No nos hizo nada. Que estábamos todos juntos. Sí, eso es. Pero no... Rebeca. Y las otras le tuvieron apartado. Y eso, si no lo has visto, estás más ciego de lo que pensaba yo. ¿Eh? Desde el principio. No, no, no. Desde el principio. Es verdad, pero eso es lo de cualquiera. ¿Pero por qué es? Ah, eso es rara. No, por diferencia de edad. Por diferencia de edad. No, por diferencia de edad. Por diferencia de edad. Allí no vamos a ver si es guapa, es fea. La tenía marginada. Si tiene más culo, tiene menos cola. A mí, el comportamiento. A mí me vale. A mí para mí todos son iguales. Guapos, altos, rubios. Hacen mal, hacen mal. Para mí. Ellos opinan, es clarísimo, que le hacían, bueno... Pues cama. La cama a Amaya. Y con pinchos. Otros opinan, bueno, que Amaya es una gran estratega y que quizá por eso era peligrosa o que tenían menos afinidad con ella o que hablaba más para las cámaras. Porque aún opina lo que quiere aquí. Lo cierto es que Amaya con su estrategia y Rebeca con la suya están las dos compitiendo todavía. Y hay otra gente mucho más fuerte que está aquí. Esto es el conquistador del fin del mundo y es así. ¿Es así? Sí, pero podemos hablar de lo que nos parece, de la gente en la que está. Yo lo que estoy es... ¿Por qué es la gente tan diferente? Allí es una persona, vienen aquí y cambian completamente. Ah, para nada. Yo no lo veo. No, contigo no lo puedo decir. El otro día a mí me he dado un recaudo. Un chaval más majo que la otra. Para mí es muy majo. ¿Y qué? Entre que no sé qué, nos equivocamos, no sé qué, lo traes, no traes igual. Me dio un recaudo. Me dijo tres veces. Dales un beso a las tres chavalas y que le cuiden a Amaya, que no le trate mal. Es cierto, y aquí... Él se negó. Yo en la puta vida he mentido. En la puta vida. Es verdad. Y hubo otro de... de Santoña, ¿cómo se llamaba el de Santoña? Freddy. Freddy. Freddy mentió. Yo le tenía a uno agarrado del cuello y le dije, chaval, te voy a soltar un poquito, no te quiero hacer daño, pero no me ataques. Lo que contó Freddy es al revés. Y le digo, ¿cómo se les puede? Yo, que no se me acuerdan muchas cosas, pero yo de lo que he dicho ya me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo puedes cambiar la gente? Y ahora lo primero que le digo, vamos a ser naturales. Aquí nos vamos a sacar... ¡Pero te agarraron de los bajos! ¡Que dijeron que no! Eso no se puede decir. Te agarraron. Sí, pero es por defenderte a ti, Juanito. Por defenderte a ti, aguanto todo. Bueno, vamos a ver ahora porque hay material nuevo. La realidad es que las fuerzas han cambiado completamente en Patagonia y mientras que los chicos en el momento están en un como... Hay segundo lugar, a ver qué pasa, como Ander, Antoine, están ahí, a verlas venir. Rebeca y Sandra van a empezar a pasarlo aparentemente mal y quizá Amaya, con las azules, no esté tan sola. Vamos a ver cómo está Rebeca nada más llegar a Patagonia. Al bajar de donde fue el juego, ya las chicas empezaron a juntar y a Sandra y a mí nos dejaron un poco... un poco de lado y entonces yo ya me empecé a imaginar que iban a ir a por mí. Vamos a ver si van a por ella. Entonces, ¿ella qué es? No entiendo, o sea, ¿ella por qué no se junta con las chicas? O sea, ella misma se autoestá marginando con Rebeca. No, Rebeca y Sandra. Yo creo que las azules se han unido antes de la unificación. En la última nominación que nominan a Ñigo se ve claro que hace mucha piña. Y lo dijo Ari. Y estando todo el equipo van a ir a por un chico, que me parece lo lógico. Y yo creo que ven en Sandra y en Rebeca un aliado o unas aliadas de Eneko y entonces dicen esta va a querer salvar Eneko con lo que las apartamos, nos cogemos a Amaya y nominamos como piña que vamos a... Luego queda Elis, Sandra aparentemente más próxima, Rebeca. Claro, ¿quién va a ser el rey? Ahí va a ser Eneko. Yo no estoy tan solo. Eneko se le va a arrimar. Rebeca, Rebeca le va a llevar al remunque. Pero están en una minoría muy grande. Es igual, pero le van a respetar todo, le van a respetar a Eneko. Eneko por todo. Con la finalidad. Todos. Nadie va a querer enfrentarse con Eneko. Todo, todo, todo. Y temer. Nadie lo quiere tener como enemigo. Exactamente. No sé lo que ocurre. Pero así estás tranquilo. claro, Eneko estaba tranquilísimo. En ningún duelo. En ninguno. Si todas las mujeres azules se juntan, el objetivo a nominar es el Eneko. No se entiende. No se entiende. Por eso. Vamos a ver, avanzando en material, si es como decís, lo de que Rebeca se auto excluye o si son ellas, aunque Rebeca ha intentado incluirse, las que lo hacen. A mí no me voy a nominar. Hombre, ya. Totalmente. ¿Pasa nominar a mí? Yo intentaré salvarme mi culo. Vale, pues entonces yo también me voy a salvar mi culo. Si no quiere, pues ella verá. A Valora, vamos. No quiero salvar mi culo. Ya, yo no. Te joder. Ya, pero después de que se hablan unas cosas, de que unos mueven ficha en un sentido y en consecuencia otros hacemos cosas en otro y todos hemos dado... Estamos siendo tontas porque estamos haciendo lo que todos los niños. Ya, pero yo ya he dado mi palabra. Pensando con el brazo. Yo no quiero que se vayan los míos. Sí, pero no. Que el chico que queramos nominar sea Nico y tú no le vas a querer nominar. Eso me lo habéis preguntado en algún momento alguien. No, pero te lo estamos diciendo ahora. Chicas son guerreras, ¿no? Se empiezan a pelear ellas entre ellas. Por lo menos, mira, oyes. Nosotros estamos un poco más ahí a la expectativa de qué hace la gente, pero entre ellas hay... hay batallas. Parece que va de frente y por detrás de ella. Es cobarde porque ha venido a preguntaros a ver quién va a nominar y luego ya nos ha dicho a quién iba a nominar. A mí lo que me jode que parezca que una nominación es la mala y la otra es la buena. Aquí nominaciones son todas. Si te están dando más vueltas o nada, pues decidete y decide lo que quieres hacer. Si vas con el grupo, si no, si vas con las chicas, si no... No sabes lo que quieres. Y no habéis visto otros días que solo es porque resoplas. Si resoplo, ¿por qué resoplo? Si me miras, ¿por qué me miras? Si me haces, ¿por qué me haces? Que mira, soy mayor, eso es. Ya soy mayor, no tengo vuestra edad, pero para esas cosas es para lo que estoy mayor. Yo ya vengo con el culo pelado de esas cosas y yo he tenido tu edad. ¿Entiendes? Y ahora no quiero hablar aquí de pureta, pero yo he tenido tu edad y a lo mejor he tenido tu carácter o peor, ¿sabes? Pero no. O sea, ya no estoy para entrar en ese juego y esas cosas no me gustan. Bueno, las cartas sobre la mesa. Dice Saray. Saray y Diana, que al principio no hablaban, ¿eh? Vea que claro, hablan las dos cuando quieren. Saray sobre Rebeca. ¿Parece que va de frente y por detrás? Pues no. Diana es cobarde porque ha venido a preguntar a quién vamos a nominar y luego ella no ha dicho a quién va a nominar. Las mellizas también. Ari no la hemos visto, pero es una opinión muy importante de las azules. Parece que las chicas quieren ir a por Eneco y que Rebeca está aislada. Ari se lo ha insinuado, le ha dicho, es que igual tú no estás de acuerdo con nosotros en nominar al chico que queremos nominar. Así es la frase. Pero por otro lado, en este momento yo creo que está pagando lo que ha hecho en la nominación de León porque ya les han pasado el parte de que de alguna forma la han dejado, ha quedado como una traidora, como están diciendo ellos, y entonces ya no quieren saber nada, no se fían de ella. Yo creo que aquí el parte lo ha pasado a Amaya diciendo cómo Rebeca y aquí paró su interés. Lógicamente lo que viene es como es. El repaso que le da Amaya a Rebeca es brutal ahora mismo. En este caso me pasa muy bien. Bueno, pero eso sí. Yo creo que ahora se han cambiado un poco las tornas y va a haber que ver cómo las dos actúan. Ahora, vamos a decir que Amaya está en la posición que antes estaba Rebeca y Rebeca en la posición que antes estaba Amaya. A ver... Sí, por supuesto. Yo el primer día que entré en el equipo naturalmente de invitado rojo, llamémosle, fue primer, segundo, primera hora, quedarme a mirar, a observar mis compañeros nuevos y tal. Y ahí sí que vi una diferencia como de unos a un lado a otros a otro. Y ahora estoy viendo la tortilla totalmente al otro lado. O sea, ha cambiado esto todo, pero todo. Rebeca, cuando te tuvo con la mirada a ti, yo no le he visto llorar, no le he visto llorar antes, pero nunca había llorado. Estaba bastante machacada y a esa para machacarla, joder, es que ha estado muy cómoda, ha maniobrado como la ha dado la gana, ha manipulado a todo el equipo, bueno, ha manipulado, por lo menos, se ha movido, se ha movido, ha ganado dos duelos. La gente que ha estado como de la que no ha ganado ninguno. Totalmente de acuerdo, ha estado cuando la ha nominado porque está, ella ha robado los capitanes, pero se ha salvado. Pero ella ha maniobrado como utilizando sus argumentos y le ha servido. Y ahora... Pero ¿por qué la ha dejado? ¿Eh? ¿Le han dejado? Por supuesto, pero es válido. Si yo lo digo, es válido. Quizá ha manipulado parte a sus propias compañeras, en parte, pero no ha manipulado absolutamente nada porque nosotros no lo hemos permitido. Ya lo sé, quizá el voto ese final es para nominar a Amaya, que quizá con sus compañeras pues han hecho ahí una piña y han ido contra Amaya porque es evidente de que iban contra ella. Pero lo demás no ha manipulado. Un hombre que llegó allí, que es León, lo ha dicho clarísimo. Yo llegué allí, minuto uno vi y ahora acabo de ver esto, ha cambiado la tortilla. Preguntas que nos hacemos ahora. ¿Qué papel juegan los chicos yaguaretés? Que de momento Ander y Antuara, Antuara viene baqueteado del meneo que le dieron en la votación, y Ander. Segunda pregunta importante y esta vamos a empezar a responderla ahora mismo en esta noche tan larga y tan intensa. ¿Y Sandra? Porque Sandra es una mujer con mucho carácter, ha estado muy relacionada a Rebeca y ahora ve como Rebeca y Eneco van contra todo, están aislados contra el mundo y ella es chica. Las chicas están jugando por su lado, son mayoría amplia. Es muy interesante el rol de Sandra. pero es igual. Es que siempre a mí el rollo de las tías me amarga, tío. Más fácil que es todo, tío. Ya sabemos a lo que venimos, porque creo que tenemos que hacer sentir mal a la gente por tomar sus propias decisiones. Yo no disfruto la aventura que venga es de mandar todo, todo por curvas. Aquí no he venido a hacer amigos, pero mucho menos enemigos. Me voy a ir con más enemigos que amigos. Están hablando aquí, Juanito, con uno de los suyos, los yoguetes chispi, de qué pasa con Ander y con Antoine, porque no se les... Ahora tendríamos que ver qué rol van a jugar. Yo creo que tenía muy buena. No hemos poca personalidad, tampoco no despectivo, ni mucho menos. Demasiado bueno. No tenían ese carácter de imponerse y decir, aquí estoy yo, voy a ganar, el conquistador, que luego no sé qué ocurrirá, pero voy a ganar el conquistador. Estoy aquí yo para... a veces ir de tapado pues te lleva más lejos. Y Neko cojo. Desde que les toca luchar y dicen, bueno, pues lo que venga y para adelante. Arantxa. Y como anteriormente dije, Neko se iba a buscar aliados. Fueron Mecha y Diana al principio y ahora se está viendo que va con Diana, o sea, con... con Rebeca y Sandra. Diana la ha dejado de lado. ¿Qué pasa? ¿Qué aliados quiere Neko? A ver, pero... A cualquiera de los que está y la va a ganar con una mano y con un pie. Bueno, pues ya se verá, nunca se sabe cómo le puede pillar el pie. Sí, si le hacen una trampa y le meten en un agujero bien. No, depende de qué duelo le toque. Físicamente es doble, así que es doble. Pero nunca se sabe. Nadando, corriendo, fuerza. Le mandamos un saludo a todos los fuertes que nos ven desde casa. Yo con Churru también. Fíjate lo que pasó. Fíjate lo que pasó. Fíjate lo que pasó. Este es reconquistado. Sí, pero que nadie le va a... Un momento. Hablando de competición y de juegos, ya habéis visto cuando estaban hablando las chicas de las nuevas tácticas y decís, ah, os fijáis en todo, ya llevan equipación de invierno porque han llegado con la equipación de Iguazú. Y antes, cuando Julian les daba la bienvenida, veíamos que había un juego preparado en la nieve. Vamos a saber de qué va el juego porque precisamente tiene que ver con la ropa, con la equipación de invierno que se juegan aquí. Bienvenidos a lo que va a ser el primer juego de la etapa unificada. Muy importante ganar y muy importante no ser el último. ¿Por qué? Porque el último será directamente el primer duelista. ¿Vale? Bien, ¿qué vais a hacer? Tenemos aquí 25 casillas. ¿Qué tenéis que hacer? Una vez que estáis ya colocados los 13 ahí, yo os diré 3, 2, 1, ya. Pues empezaréis a cavar. ¿Qué tenéis que buscar? Vuestra ropa, la ropa de frío. Pero cada una, o sea, cada uno, cada uno, su ropa. Entonces, caváis y si tenéis la suerte de que ahí aparece vuestra ropa, chamarra y a toda leche entre los banderines hasta lo más alto de la loma y coger la icurriña. El primero que coja la icurriña gana y empieza de buena manera la aventura. Y semana tranquila porque será directamente el inmune. Y el último será el primer duelista. El último será el primer duelista. Hay otras cosas que hay que descubrir el domingo día 6. Vamos a ver ahora exactamente en qué consiste esta prueba pero ya en acción, el juego. José Luis, atento. Chicas, este juego de inmunidad comienza 3, 2, 1, ¡ya! ¡Acabar! Tienes que cavar hasta encontrar un paquete y ahí viene un nombre. Si es el vuestro, perfecto y si no, pasáis a otra casilla. Cinco quedáis. Tres chicos y dos chicas. Un juego más duro de lo que alguno quizá o piense por cómo llegan, por que después de escavar tienen que subir, etc. Lo veremos el domingo. Yo también pienso que Neco tiene una capacidad para ganar físicamente porque pienso que es muy completo pero este tipo de pruebas tienes que tener la suerte de acertar y entonces ya partes con mucha ventaja entonces esto puede ocurrir en el conquistador entonces uno puede ser muy fuerte y salir eliminado y eso lo sabemos que pasa muchas veces. Pero si llega último acuérdate que va a ir al que toca apelar con él a casa. Ya lo sé esa es la segunda parte pero en el duelo individual también puede ser un factor de suerte el que determine. Eso es una prueba. Eso es una prueba. ¿Y por qué no se juega a las cartas entonces? Bueno, no les desideas porque a lo mejor te ponen cartas. Es que es mucho mejor. Por lo menos es habilidoso a las cartas. Tú sabes que aquí hay muchas pruebas que el factor suerte es determinante también. Es lo que hemos visto durante un montón de años y es el juego pero hay juego de azar el juego de habilidad y es que matar a uno. Es lo que hemos visto durante un montón de años. Ya lo sabemos que no va a ganar el más fuerte muchas veces. Es lo que hemos visto durante un montón de años. Os cojonudos cuando ganáis y una mierda cuando perdéis. Bien. Ahora vamos a otra cosa que es... ¿A eso le llamas una prueba? ¿A eso le llamas una prueba? Un juego, le llamo. Un juego, sí. Un juego... Yo sí que lo ibas a decir. ¿Qué habilidad tiene que ver ahí? Que voy a hacer un agujero aquí aunque no sabe coger la pala. Y le ha tocado su ropa. Y le ha tocado su ropa. Y al mejor que sabe excavar. Ha excavado todo Patagonia. No tiene allí su ropa. Eso es el conquistador. Me he tocado mucho aquella prueba de las campanillas. ¿Qué dijimos nosotros ahí? Bueno, tú ahí estoy muy torpe también. Hay que rematar. Si no oías, Juanito, ¿qué es que hay para tener la campanilla? Yo no digo nada. No, 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 no. No oías. A ver si me ven ahora. Vale, ahora es un poquito. Arranca. Arranco. Bien. Hoy nos falta aquí David Seco. Ya os he dicho que estará. Esto es el próximo amigo y David Seco vendrá el miércoles 9 con otras muchas sorpresas. Pero tenemos... Hay un adelanto de sus confidencias porque las confidencias, como siempre sabéis, lo primero que dicen todos ellos nada más acabar su aventura. Manu, has tenido equipazo y no sé cómo cojones lo has hecho. La primera de cambio es terminada. El Barça, ya han puesto a la liga y ya ha bajado a la segunda división. Que se lo diga en algún sitio. Bueno, día 9, día 9. Este te tiene más cariño que nosotros. Bueno, hemos visto a David. A David tiene. Hemos visto a David, que sois todos muy observadores de verde. Un poco en la línea sandía, de verde. Y hablando de verdes. Hablando de verdes. Porque aquí tenemos... Verde que te quiero verde. Verde que te quiero verde. Y llegamos al tema. Tú acabas como jaguarete adoptado, pero eres evidentemente jacaré de nacimiento. Vamos a decirlo así. Y vives allí la primera noche y vives ahí una situación de extrema tensión. Vamos a recordar estas cosas. ¿Al otro capitán? Sí. Bueno, fue una pelotipa más durita. Me refiero a más durita porque, bueno, había más enfrentamientos entre los demás componentes y entre él y tal y cual. Y eso, hombre, siempre le crispa los nervios a cualquiera, que es un poco tranquilo. Intentas... Y yo creo que intentaba. En otras ocasiones he intentado poner un poquitín la paz y la esto, pero hay ciertas personas con las que la paz puede durar 5 o 10 minutos. Pero bueno. Y por lo que nos hemos enterado con Eneko y con León, dicen, bueno, es insoportable aguantar en el equipo. Y yo con otros tres o cuatro. Me ha dicho que como les costaba... No es que fuera insoportable, que les costaba, bueno, más me. El declive ya estaba echado cuando se nombró el grupo. Nosotros ya veníamos ya torcidos en el viaje. No te digo más. Y si quieres aguantar a alguien, pasan un par de noches con ellos. Solo aguantar. Si no, no hay nada. Si lo echaste enseguido. ¿Ya en el viaje hasta Bella? ¿Cómo en el viaje? En cada sitio había una bronca. Pero si el cubano y el uruguayo duraron desde el diario. Desde el diario. Yo te digo que aguantes. Y no buscaste solo. Hasta en las mismas fronteras. En los sitios donde la policía, ahí ya teníamos nada esperando a uno. Sí, porque decía, esto mi país no se hace, esto no sé qué. Yo me quedo con la cosa. En referencia a Manu. Dices, veníamos ya torcidos desde el avión. O sea, que aquí cuando siempre se apunta el capitán, dices, veníamos torcidos desde el avión. Ahí no sabía ni qué capitán era, pero tú ya veías problemas. No, no. Yo llego al aeropuerto de Bilbao y la primera persona que me lleva allí me dice, León, ¿te importa cuidar o algo así parecido? Fueron las frases. Ahora pincha todo eso. ¿Qué pasa? Oye, yo te digo una cosa. De los componentes que fuimos, un año uno se perdió y fue el solo, o sea, perdió en un avión, se fue el solo al otro lado. Dos de los componentes que llevamos, nada más llegar a esto, se quieren ir a Madrid a tomar un no sé qué. El primer componente, uno de los componentes que llevamos, empieza a discutir con la policía, le meten al cuarto, o sea, todos ahí detrás, todos. Hablas de Bárbaro, digo, o de Michel. Yo hablo de un componente de los unos, dos. Pero ¿qué más da? Mojate y di los nombres. Mojate, yo no me mojo. Pero ¿qué más da, León? No, te da a ti, igual, a mí no. Yo digo componente y punto. Esperábamos o no esperábamos. Hemos sido mucho. Esperábamos. Sí. Pero fue con Oreste. Una pequeña. Ah, ¿fue Oreste? Sí, venga. Hubo una anécdota también en otro programa de Pumpkin. ¿Qué te ha grabado? Hubo otra anécdota en el programa de Pumpkin. Que un iluminado se puso en el asiento de atrás, en el avión, a fumar. Entonces, le pillaron, llegamos a Buenos Aires y de poco vamos, de poco lo fusilan allá. A no, Joder, y estas cosas a un hombre. Ya empezamos al penal. Menos mal que la dirección del programa estuvo muy hábil y bueno, no lo fusilaron. Pero... Bueno, por esta fin. Más allá de que uno fumara, otro fumar. Era por fumar, Chispe. Yo el primer día que les vi a todo el equipo allí, a todos los verdes, lo primero que dije, ¿Tú qué? ¿Quién te iluminó a ti? Lo primero que dije, aquí lo único que veo son problemas. Exactamente, yo es lo primero que dije, joder, ¿pero qué tenemos? ¿Problemos tienes tú o te miras al espejo por verte esa cara? Claro, pero no. Pero algo de razón tendría. Pero acerté yo. Sí, yo creo que lo he preguntado. Porque yo no tengo ningún problema. Quizás era el equipo más difícil de llevar. Habían ahí los integrantes, que en lo que se refiere a León, yo creo que si en el aeropuerto hay un viaje, ya hacen eso, pues imagínate lo que van a hacer. Estáis poniendo el foco, me parece que en dos, porque bueno, aquí las cosas se tiran, yo respeto a todo el mundo. Estáis poniendo el foco en concursantes o en participantes que desaparecieron. Estamos hablando del equipo. En los primeros capítulos. En los primeros capítulos. Y el equipo, como dices tú, lo componían, una persona que decís que con una pata y con medio uña os arrasa a todos, ese estaba en ese equipo. Pero porque tiene la mujer que más duelo se ha ganado de la historia del conquistador. Estaba en ese equipo y son los que siguen aquí. Y son los que siguen aquí, Pachi. Bueno, bien, pues eso. Pero es que parece, parece que no sé, que el todo, no lo estamos viendo, estamos viendo la parte, la parte que nos interesa ver. Y es un equipo en el que había de todo. Entonces el fallo era del capitán. Si todos eran fenómenos... ¿Tenías alguna duda o qué? Pero hay un fallo todavía que no se ha hablado. No eres el capitán perfecto. Está claro, el único capitán perfecto no es tú, José Luis. No, yo no. Yo cuando sea mayor quiero ser como tú. Como capitán. No, 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 le voy a sacar la cara como él y como yo, que este año hemos llegado juntos. No, 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 es que siempre me adonáis a mí. Lo siento, Juanito. Es verdad. Ya desde el principio, desde que tal, sentaba a la... ¿Por qué no me he puesto ya aquí a la tuya y no es? Pues ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Bien, mira, yo voy a hacer una cosa. Con vuestro permiso. Sancion. Esto no, esto no que es agua. Esto no. ¿Qué es otra? Agua, yo necesito... Producción, algo más fuerte, no brindéis con eso. Algo más fuerte. Necesito algo de lo que tiene Juanito. Algo de eso. ¿Quieres caldo o no queréis caldo? Caldo no, caldo no es. Ay, qué bien. Ay, qué bien. Eh, dale un beso a tu tío. C***o, te hago un pelote. Te hago un pelote, tío. Pero para qué tantas chorradas que estoy aquí haciendo pie. ¡Campión! Cabrones, cabrones, que nos han venido a whisky y me he chupado la botella entera. Joder, lo más importante luego es dos botellas de whisky. Una botella de whisky para Juanito, pensé que era. Dos botellas de whisky. Dos botellas de litro. Y acompañado de temas. Una media parte. No, imagino que el whisky. Me haría una. Tampoco nos vamos a hacer la biología. Tú te chupaste. Ahora pongo la mano en el fuego de dos, una y medio segundos. ¿Una así o no? ¿Una así o no? Sí. Seguna y media no. Una así que me chupo. Sí, tuve un día cuando se me dio en una ocella, pero tuve que estar con esas rodillas dando vueltas al barco, pero no se caía. Y luego se tiró a la derecha casi se tira al agua. Sí, se le vio. Si tiraste whisky y todo. Joder, whisky, Juanito. ¡Diez! ¡Ja, ja, ja, ja! Ellos son así. Bueno, el día 6, episodio número 13, doce más uno. Doce más uno también son los conquistadores que quedan allí. El día 9 seguimos con todos estos temas porque no da más de sí. El mejor horario en prime time porque es que ya es casi de día. Si alguno sigue ahí, que seguro que sí, lo veremos mañana en las audiencias, es que es ricasco y enseguida a madrugar. Volvemos el 6, el 9 han quedado muchos temas en el alero. Oye, abete. Pero nos vamos ya con un homenaje a vosotros, que es este. ¡Agur, conquist! Oye, abete. ¡Agur! ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar esta edición? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mañana? Juanito, ¿te has abandonado yo alguna vez? ¡Gonsele! ¡Vamos, cariño! ¡Dale un beso a tu tío! El único y tu vida realmente el que ha demostrado que ha venido ha sido Juanito. ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¿Puedo dar un beso? Sí. Y está demostrando este año que está mejor que nunca y las pruebas que ha hecho lo está arrasando a todos. Por eso es lo que estamos hablando que no se ha hostia, eres mi ídolo. Mi puto ídolo eres. Con corta, que es a la gente, al que más quiera. y me encuentro ahora mismo de puta madre. ¡Feromenal! La base pequeña y la cabeza grande que querías hacer, ¿no? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo? Esa no sé, no te he visto toda la... Me la como, vamos, me la como, me la como a besos. ¿No es por eso, José Luis, que me ponía una carita? Sí, Juanito, la primera vez metí la mitad adentro. He hecho un trago. Que me ponías una boquita, anda, me ponías una boquita. Sí, José Luis. El personaje más querido del conquistador del fin del mundo, pero vamos, con diferencia, el más. Salva, Juanito, salva, Salva, salva a la Juanito, al capital, que tiene vino, vale, vale. Me ha sacado de quicio, pero hemos ganado, ahora te voy a dar. O sea, agresividad a la hora de mandar, de hablar, de comunicar, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho. Estos dos mayores, no os vais a poner pelotas, ¿no? Te he levantado ahí con ese punto graciosillo, ¿eh? ¿No quieres ir a casa o qué? Me de polita, me de polita. Qué cascarrabias eres, ¿eh? Tú sí te eres cascarrabias. Lo dejamos ahora, que estamos haciendo la despedida. Vale en la boquita, me cago en pie.